ahí está patricia nuevamente amigos bueno tuvimos que cortar el vídeo anterior porque no se escuchaba bien espero que se escuche programa número 163 miércoles 7 de julio del 2021 estamos en 30.000 veces literatura muy bien patricia de la matanza para el mundo muy bien argentina bueno qué lindo vamos a la volvemos alta al tema de la columna de memoria a ver si lo puedo ver acá ahora el vídeo acá estoy muy bien fundación green art esterma telecán y pusieron me gusta muy bien bueno volvemos a la columna de memoria volvemos porque estuvimos en el otro vídeo pero no se eliminamos bueno voy a apreciar la voz y a sarah elba grande nació el 21 de agosto de 1957 estudiante detenida desaparecida así el poema él ahora dice perfecto muy bien gracias norma gracias norma bueno el poema dice así de sarah elba grande si puedo escribir los más bellos versos esta tarde en ellos te podría decir hoy hoy es alegría hoy es vida te podría decir empezamos todo nuevo de ayer no queda nada te podría decir hoy siento algo que aunque es viejo se siente a nuevo en los ojos en la piel en la sangre y en las manos te diría todo agrada todo tiene olor a rosas rosas rojas que te dicen te quiero es la hora más triste del día está nublado no hay sol parece que no hubiese vida pero yo tengo sabe el mundo en qué lugar de mí yo tengo 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 días de sol interminables alegría que sale por mí toda y se la da al mundo ese mundo que no sabe que yo tengo todo eso que es amor más esperanza en cada milímetro de mi cuerpo sarah elba grande presente ahora y siempre muy bien bueno vamos a las avisos entonces si tienes dudas sobre tu identidad y naciste en argentina entre 1976 y 1980 acercate comunicate con la asociación abuelas de plaza de macho sitio oficial te recordamos como siempre que tu consulta es sumamente confidencial si quieres ser parte de la asociación argentina de escritores filial moreno comunicate con la escritora silvina crepo presidenta de la asistida filial al siguiente correo electrónico silvina guión bajo kiss arroba hotmail punto com bueno le recordamos a todos que estamos en 30 mil veces literatura los quijotes de la cultura desde la argentina para toda latinoamérica y el mundo dentro del marco del décimo quinto festival internacional de poesía palabras ahora en el mundo la poesía en todas partes bueno quien conduce patricia suñor y acá en off estoy yo ricardo ayudando apareciendo en cámara algún en algún momento y bueno hay gente que van dejando sus saludos bueno parece que se escucha perfecto y bueno el tal laura suárez genial se escucha muy bien dice a de la margarita sala a ver más quien nos está siguiendo también columnista de 30 mil veces literatura a de la margarita sala dice mejoría para todos los que están con este tema de la pandemia si exactamente me estaba acordando de leandro da silva por ejemplo que está internado en nuestro compañero doctor de la batanza jovencito esther matricani está por ahí muy bien vamos a presentar al primer invitado de hoy el mundo torrejón jurado de bolivia de la academia boliviana de cirugía colegio internacional de cirujano médico del papa de la academia boliviana de cirugía colegio internacional de cirujano médico del papa juan pablo segundo en su arribo a tarija bolivia escritor presidente del p en tarija cónsul poetas del mundo embajador y flak pabe peis y presidente de la alianza francesa bueno chico y agrando la letra secretario de relaciones internacionales de la sociedad de escritores de bolivia representante de abrace embajador de la sociedad venezolana de arte internacional presidente en bolivia de letras del mercosur si es de todo realmente el mundo es un hombre sabio miembro del comité internacional de apoyo al festival internacional de poesía de la habana 2012 si es poeta distinciones segundo premio poesía la plata bueno tiene un montón de premios obras publicadas y alfa la duda sarnadu historia sin tiempo el trompo presencia histórica de tarija tertulia a su blasón causería a gloria conversaciones al tubo blasone salón de alfa a sarnadu historias historias interpoles bueno acá está la letra muy chica así que me cuesta bastante sus obras han sido traducidas al inglés francés portugués italiano polaco indonesio y árabe si muy bien muy bien patria y resumiendo más o menos está bien gracias a todos los que están compartiendo está vamos llamando lo que ya estamos dos minutos atrasados acá estamos en 30.000 veces literatura así sí señor hola qué tal el mundo cómo va hola el mundo tenía con camarita se acuerda con camarita perdón el mundo a ver a ver corto corto el mundo me había me olvidé de la camarita bueno estamos acomodándonos en este día de miércoles el día de miércoles realmente un día de miércoles sinceramente ahí está a ver ay don el mundo está torcido cómo hago lo pongo así ahí está él está en su escritorio cómo le va qué tal espero que acá estamos espero que se escuche bien ahora lo doy vuelta a ver cómo quedará no sé en el vídeo cómo quedará más o menos y ahí están a ver tiene que tiene su asistente no el mundo cómo le va acá estoy no no pero bueno vemos vemos lo acercamos acá a la cámara vemos a ver cómo podemos hacer para que aparezca patricia quiere moverse un poquito para allá como para que aparezca usted levántese si no levántese este este esto es facebook verdad que va a ser ahí a ver si lo puedo lo puedo enganchar si está acá lo tiene así va monitorearlo estoy estoy acá si me está escuchando bueno ahí está sí sí bueno patricia le voy a tapar la cara si no se mueve más para hacer esta por la cara no puedo porque no puedo de ningún lado voy a poder y bueno con paciencia no no pero ahí le podemos cortar un poquitito bueno patricia ven a ver cómo puedo hacer ahí acá estamos bueno ahí me parece que andaría buenos mundos qué tal cómo va muy bien patricia a ver bueno ahora lo dejo aunque no la vea patricia porque me va a ver a mí sí bueno lo dejo con patricia suñar qué tal qué tal el mundo cómo va cómo está bien bienvenido bienvenido a 30 mil veces literatura el mundo muy bien muy bien una pareja una pareja una pareja de todo el COVID de todo el alabo de todo el reconocimiento sobre todo muchas gracias del mundo muchas gracias del mundo muchas gracias muchas gracias ya nos está haciendo poner colorado bueno bueno acá el invitado es usted claro claro acá el invitado es usted esos vos ahora vamos a tratarnos de vos porque bueno ya nos conocemos así en forma virtual así que bienvenido al mundo y bueno este como diría vamos a los papeles no a los papeles los papeles y este que nos tiene para compartir hoy día en esta noche del programa 163 y del 7 de julio del 2021 edmundo torrecon jurado desde bolivia él es médico médico cirujano y poeta escritor bien es verdad yo pienso de que de inicio al momento de agradecerles ustedes hacen lo que yo alguna vez en mis conferencias decía el vivir poéticamente que el mundo actual está en problemas y es lo que es porque el hombre se ha olvidado de vivir poéticamente y me dicen que es vivir poéticamente le digo bueno san martín vivió poéticamente bolívar vivió poéticamente Cristo fue uno de los grandes que me dio poéticamente es decir es decir nos dejaron mensajes de ejemplo y de vida de que hay algo más que lo material y eso es lo que hace Patricio Mexicano bueno esta noche es un personaje para compartir con ustedes y con los múltiples yo sé que tienen numerosos clientes y auscultantes una serie de colección de poemas míos de algunos libros porque no podía traer todos son 18 los libros que yo seguí que bien y seleccionó algunos poemas de algunos de mis libros claro yo no quiero mucho que el primer libro lo amo se llama Alfa Alfa es mi primer poemario que fue el primer premio en un concurso nacional de poesía en Bolivia yo voy a compartir con ustedes dos o tres poemas de este libro uno de ellos se intitula Mítica y dice así el sol adivina mis dos puertas cuando gime en la sensación de tus palabras presiente tu sencillez entre los actos profundamente pobres de tus manos sonríes una nota para cada una de mis calles y violines yo creo en tus entrañas como creo en tus manos y en tus voces eres mi región la que promete brindar la redención de unas manos pequeñas como el trino todo lo que pudo ser sin razón de ser en mí lo has destruido como quien construye hogares de ruinas sin sentido eres el triunfo de la paz después de la batalla con el perfume de tus sencillez con el perfume de tus sencillez con el perfume de tus sencillez asalado con el mar huérfano desnudo y tembloroso de los hombres así camina inventando palabras para adornar tus primaveras y tú caminas inventando flores para disimular mis otoños de sabrido tu cerebro es pilar de mi filosofía el segundo capítulo del poema dice así hoy mitigamos el dolor de un enfermo comulgamos con el templo de la lucha contra el hambre de los hombres con nuestros besos construimos un granito de harén explicamos la vida buenas noches mujer hasta mañana diciembre muy bien muchas gracias muy lindo el poema vamos a unos mensajes si Patricia Ester Matelicani Ester Matelicani es de General Bermúdez Capitán Bermúdez Capitán Bermúdez Bravo dice bueno Adela Margarita Salas de acá de La Matanza escritora docente madrina de 30.000 veces literatura mejoría para todos los que están con el tema de la pandemia sí señora Margarita Gladys Acevedo desde Salsacate Córdoba sí hola chicos ¿cómo les va? aquí desde Salsacate disfrutando por un rato gracias gracias Gladys Alicia Victoria Benítez acá la matancera buenas noches Patricia y Ricardo programa y bueno este buen programa sí de 30.000 veces y hoy tenemos lo tenemos acá al mundo sí Torrejón jurados de Bolivia médico poeta escritor Marcela Lucas está viendo acá de La Matanza que va a estar la de La Margarita bueno Nilza Esponda la madrina 30.000 veces literatura de Santo Tomé Corrientes buenas noches amigos la magia de hoy fue aterrizaje fue aterrizaje miércoles sí hoy la verdad que estamos aterrizando todos bueno Abel Maciel también columnista escritor docente muy buen poema Edmundo dice bienvenido muy bien Abel sí Edmundo es un libro abierto Rosana Cardoso desde Tucumán nos está viendo nuestra querida Rosana Cardoso nuestra ahijada ¿no? sí Tamara Soledad Cuello desde General Rodríguez nos está mirando Berta Villa Medida desde Tucumán sí Rosana Cardoso saludos para ustedes buen programa sí hoy tenemos un programa excelente ya estamos con un escritor excelente como Edmundo Torrejón jurado sí Tamara Soledad Cuello hola cariños buenas noches hola Tamarita bueno seguimos con Edmundo ahí vamos Edmundo ¿qué más Edmundo? queremos más queremos más gracias por tan amables saludos gracias por realmente cariño ese afecto que hace de que yo me sienta feliz con mis travesuras la verdad sí traves sonajero de estrellas y que dice así sonajero de estrellas mirá vos sonajero sembramos en tus en tus entrañas una teclura de cera que habrá de prolongar el nombre de nuestro huir pasajero resumen de mi camino amarrado a tantos puertos golondrina de tu viña madurada en nueve estrellas aurora que nos redime presente de nuestra sangre ante la de la vida que nos premió al encontrar y estás aquí hijo mío dando fuerza a mis palabras con esos brazos pequeños que apenas sostiene el aire presentía la presencia de tus manos cuando traía mi destino entre los libros buscaba precisaba ubicarme mi nombre en el cristal pequeño de tus labios llevaba eternamente unas manecitas tiernas dormitando en los brazos de mi duro cerebro pero creció maduro el día en que cumplí con mi juego niño es hora pesca de mis formas tu existencia hijo es hora pesca de mis brazos tu blanca existencia traigo un sonajero de estrellas para tus manos sin bolsillos voy a ganarme el salario de tu amor toda la vida con todas mis caídas que lindo muy bien que bueno que lindo me gusta me voy a ganar el salario está buenísimo a mi me gustó el título zonajero de estrella lo voy a aplicar para mi nieto zonajero ese es un zonajerito de estrella ese lautarito bueno Alicia Muñiz buenas noches Alicia Muñiz bienvenida bienvenida sí señor desde Santo Tomé le dice Edmundo muy bellos poemas Edmundo Marcela Lucas dice cariños para todos Berta Villa Medina desde Tucumán buenas noches qué alegría de poder conectarme éxitos gracias Berta como mi mi tía abuela y mi bisabuela Berta imposible olvidar Berta Silvia Yáñez desde Talca Chile nos está mirando bueno seguimos con Edmundo entonces bien gracias gracias por esos mensajes que me llenan el corazón de alegría muy amables muy amables muy bien les traigo este segundo libro que se llama el Crisor del Ángel ¿por qué Crisor del Ángel? yo tengo ahí un refugio que se llama Sanatú de San de Sino que queda a la vela de los viñedos que traía producimos vino y un otoño como el de ahora o casi invierno todas las hojas habían caído y un atardecer de sol brillante no se sabía si es que el ocaso nacía en el cielo o nacía en esas hojas era una velante divina entonces yo dije aquí nace el ángel el atardecer por eso intitulé este libro Crisor del Ángel en este libro les traigo un primer poema que se llamaba en un principio les decía que en Califica producimos un vino muy bueno lo exportamos un vino de altura que se titula así porque los viñedos están a más de 1900 metros de altitud y a un buen amigo que es uno de los que produce los vinos más importantes de Bolivia le dediqué este pueblo puesto que él me gráficó dos o tres de mis libros se titula en un principio dedicado a Herbert y dice así en un principio era el viento la soledad y la arena en un principio era el tiempo sin un espacio vacío en un principio era el rudo de lámparo de la gloria la potestad surgió entonces fructifiquemos la vida de la semilla ganado de la humanidad de la vestida y evidenciando su nombre por joven simple nombre y al hombre eso no su ausencia la sensatez del sofisma la fealidad de la ciencia la potestad apremió entonces el maravillante de la sal sin embargo asas el fuego le dejo de esas esencias al tiempo al hombre al buen vacío del copulgar urgenario un aura de mil fulgores simple ocaso no alborada la potestad ahorró entonces un salimiento una bendimia y agradable al universo por lo perdimos el interno fue el amor una etapa oveía pues el hombre se hizo cuenta pues el hombre se hizo cuenta cantó al prójimo lo justo a la mujer de su regla a la paz de sus senderos al arte de las ciudades al ambiente lo bucórico brindó al rumbo la pobreza de su tobra tromata candoroso al bracero sirvió su arte esta tarde de sus luchas y en el guía de sus pueblos bebió el nube de lo místico a Jesús desde el mensaje y en la ermita del silencio fluctuó al hijo con su sangre retornando al cauce muy bien muy bien muy bien muy bien don Edmundo muy bien bueno acá hay mensajes Normita Norma Graciela Sánchez Normita le decimos nosotros ella escritora docente de acá de general este ay bueno general no de donde es Patricia de José Cepa de José Cepa Normita lo dice por el mundo o lo dice por el poema no por las dos cosas ahí está por lo bello que es don Edmundo y por su poema muy bien Miriam Luna desde Córdoba desde Córdoba esas sierras tan queridas mías desde Carlos Paz dice felicidades felicitaciones poetas nos está mirando su pariente sí Eugenio Juan Eugenio Fernández primo te quiero mucho saluda a la parentela de Tucumán acá primero me salía y ahora no me sale bueno ahora sí sale ¿tiene usted? no 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 nada más le mando un saludo con el primo ellos son de ahí de Tucumán de Tucumán ¿cómo se llama? de ¿y del Valle? no está el San Miguel de la banda del río salí ahí está no me salía me salía a los Fernández pero no es bueno mire el mundo el escenario de su biblioteca no no es poca cosa qué lindo ya ojalá estaremos ahí en algún momento viéndolo en vivo y en directo yo filmándolo en vivo y en directo ahora estamos desde bueno desde otro país pero en algún momento de la vida Dios mediante ¿no? superar a la pandemia podremos estar ahí filmándolo directamente Edmundo ¿sí? bueno Edmundo ¿qué más? ¿qué más? queremos más ¿sí? queremos más poesía del mundo un gusto recibirlos esta es su casa esta es la casa de mis mayores Patricia claro claro yo la he dedicado al arte a la ciencia acá se hacen eventos culturales se hacen eventos científicos bueno esta casa es de todos y esta biblioteca está abierta a la investigación que bueno tiene muchos investigadores acá en los documentos porque tiene mucho mucho capital científico de arte esta casa tiene 170 años y esta biblioteca sus buenos años bueno les voy a traer a otra de este poemario un mensaje ecológico resulta que se había aprobado en la patria una ley autorizando los alimentos manipulados genéticamente y todos protestamos después tuvieron que abolir esa ley mira y el día que se aprobó esa ley que era en julio 26 yo había escrito este poema que dice así corto pero pienso muy profundo vuelve quijote con tu coraza de gallas el hombre abomina la tierra chimeneas de la muerte vuelve quijote tu dulcinea agoniza ha ingerido llantares fumigados con la muerte vuelve quijote rocinante rocinante ha caído el rocío del alba adornado a sus pasturas raro abono de la muerte vuelve quijote con tu coraza madresia el hombre aboniza en celulias genéticamente circundas vuelve quijote tu espada que eres enmascarar los propetas que predica en tu nombre muy bien aplausos bueno acá siguen los mensajes los mensajes bueno normita dice que bueno es bellísimo el poema no me dejan mirar muchachos dice normita si me imagino normita es así bueno igual Edmundo está allá en Bolivia así que lejos bueno Abel Maciel si es el genio de los columnistas el genio de la literatura bueno le falta tiene la bombita ahí arriba usted quiere ganarse el favor de Abel Maciel porque lo bloquea dice dice de la poesía de Edmundo Torrejón jurado dice versos muy claros y con gran mensaje si felicitaciones Edmundo muy bien muy bien Abel Isabel Fruto si Isabel Fruto no es poeta pero ella es ella es espiritual pero ella dice felicitaciones muchas gracias Isabel Fruto la tengo de amistad de hace años luz años luz así que muchas gracias Isabel Fruto por estar mirándonos y por estar escuchando al poeta al poeta médico desde Bolivia Edmundo Torrejón jurado que hoy lo tenemos ahí con toda la biblioteca y con toda la casa de sus padres que la tiene como un centro cultural un centro cultural ahí en Bolivia si bueno don Edmundo como para terminar cerrar la entrevista de esta noche si este que más tiene para compartirnos si perfecto bien tengo un poema con mucho mensaje yo pienso así Dios es muy bueno conmigo en César me ha conseguido un amigo cirujano tan importante que Lorenzo Fernández Favre en Madrid es el que lo pero la princesa carlón es el que decidía después y cada vez que yo llego a Madrid él pues me brinda su casa como hotel de mil estrellas una vuelta yo estaba saliendo de ese hotel entro al metro de Madrid y encuentro allí un desocupado un hombre del tercer mundo que por su falso tenía todo el aspecto de latinoamericano me acerqué a él le di los cuantos euros que tenía y le escribí este poema que dice así tu destino Pedro cabe hoy en el humo del cigado hasta ese tu silencio hoy te queda grande donde habita aquel arcon pleno de ilusiones que a fuerza de sudores las implantaste tú a este primer mundo que se ha dado pon esa boleta de despido en tu acrecido de inmigrante tal vez su curso lo transporte hacia tu patria tus lágrimas y tu desolación caro Pedro no se cotiza en las ínice mejores bolsas de valor Madrid invierno del 2015 muy bien excelente muy bien muy bien le paso el celular patricia si se despide ahí de estamos le paso alicia alicia núñez alicia núñez gracias el mundo dice sí muy bien alicia núñez no sé de dónde es pero bueno bienvenida adela margarita salas escritora matancera docente aplaude en la poesía del mundo sí bueno seba fernández mi sobrino mi sobrino también él ya es de alderetes así que un saludo seba salido a mi primo valle ahí a la prima tu mamá ven a usted me ven a mí yo no bueno no importa perdón perdón que tengo mis sobrinos que están a la distancia con este tema de la pandemia ahora podemos ahí se va saludo a mi primo valle y a mi prima nevy ahí está bueno el mundo la verdad encantadísimo que hayas estado que hayas leído lo que quieras poner en los comentarios dónde se consiguen tus libros lo que vos quieras poner en los comentarios del video serán bienvenidos ¿sí? y agradecerte una vez más ¿sí el mundo? Patricia Ricardo sí a ver me hace los quiero un rato gracias por esta oportunidad no de verdad que ustedes sean los amigos que han escuchado bueno bueno se siente el perfume el mundo de acá se siente el perfume que tiene sí sí el mundo antes de cortar queremos darle un gracias enorme a tu asistente al técnico que te está ayudando para que salga la emisión como como ha salido dentro de todo bien creo por lo menos por lo menos desde allá sí acá nosotros nos manejamos como pudimos se habrá habrá estado bien sí señor gracias Edmundo un abrazo jurado desde Bolivia el mejor técnico que yo tengo es mi hijo ah está ya es más ya es más sí por una buena noche un abrazo 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 bye bye un besito gracias ahora me pongo así porque claro claro ahí está chau chau ahí está Patricia muy bien salió muy bien dice Norma muy hermosas poesías Nilza Esponda aquí mis amigos no sé quién dice ay no sé a ver qué dice Berta Villamedina Gracia Sánchez Gracila Sánchez también lo está viendo Gracila Sánchez ah Gracila Sánchez Normita Norma sí sí salió muy bien Nilza Esponda muy hermosas poesías la del mundo Torrejón aquí mis amigos Silvia Llani lo dijo perdóneme sí Alicia Marcela Lucas Alicia es escritora matancera de Ciudad Evita ah muy bien sí ahora recuerdo ahora recuerdo pero bueno lo pueden poner no hay ningún problema así así decimos de dónde es sí sí porque es tanta la gente que a veces se nos no y que aparte Alicia Núñez no están los que están siempre ya sabemos de dónde son y todos los nombramos continuamente claro bueno hay lindo gracias por sumarse y bueno eso bueno dónde vamos qué linda sorpresa gracias al mundo la verdad con este no pensé que iba a tener todo montado ahí pero está bueno está bueno ahí lo piensa todo es un médico también ¿no? bueno voy a dónde voy a César Cejas a ver dónde está dónde lo tengo a César vaya a saber dónde estará César qué sé yo dónde estará dónde está César Cejas lo perdimos no sé no sé pero es un genio también otro genio es un genión dice César Cejas le le personas sabias y las hay sí sí no es solamente este aplauso de Berta Villa Medina desde San Miguel de Tucumán muy bien muy bien bueno vamos a presentar a César Cejas sí en Facebook Cés le 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 sí Florencio Varela Buenos Aires Argentina es re joven 1980 sí su seudónimo artístico es Cés le 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 director de la revista cultural Refugios Argentina y director asociado en la revista cultural La Otra América Venezuela usó la carrera de filosofía en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires y sus textos han sido publicados en Montevideo Uruguay Santiago de Chile Tijuana Monjerey y Ciudad de México Sevilla y Madrid España Nueva Delhi India Dhaka Bangladesh de Piacenza, Italia, su obra La Huella del Erizo, Editorial Isodo, Buenos Aires, 2015, integra la Biblioteca Hispanoamericana de la Universidad de Gothenburgo, Suecia, obtuvo numerosos reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional, invitado especial en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura Ramos Mejía, muy bien, lo recuerdo, ahí lo conocimos, ¿no? Sí, sí, creo que yo no sé si no está en alguna de nuestras visitas que hicimos al ciclo de rutas literarias, porque le contamos a todos que nosotros tenemos un antes de estas emisiones en vivo, venimos trabajando hace cinco años ya con el canal, ¿Cinco años, Ricardo? No, cuatro, cuatro, perdón, cinco que no conocimos y ayer se hizo cinco años, bueno, hoy, pero estamos, arrancamos en el 2016 con el canal para marzo. Y arrancamos nosotros también. No, pero eso es en el 2017, perdón, 2017 con el canal, en el 2016 y nosotros. Bueno, Ricardo, invitado por la Universidad de Palermo y el Complejo Teatral de Buenos Aires, también César, desde varios años consecutivos a brindar conferencias en el Congreso Internacional de Tendencias Escénicas, ¿sí? Bueno, es de todo, ¿sí? Es de todo. Integra la obra Aguas de Tres Mares, coordinador del ciclo de poesía al Refugio Azul y el Festival Internacional de Poesía de Nombre Homónimo. También es gestor cultural, ¿sí? Él es gestor cultural. Sí, muy bueno. Hemos ido también a su, ahí no me acuerdo el nombre. Refugios. Refugios, sí, sí, Refugios, un teatro. Su ciclo, sí. Un teatro muy lindo ahí en La Boca, ¿eh? Sí, sí. En La Boca, ¿no? Sí, sí. Bueno, este, bueno, listo. Aparte, le digo, a mí me conocen más como gestor, ¿no? Una vuelta, Nora Coria, que debe estar por ahí, me dice, a vos sí te conocen más como gestor cultural, porque estás aquí, allá, inclusive, bueno, está la labor periodística que hacemos, pero bueno, como no infundo tanto mi poesía, pero bueno, escribo poesía. Sí, lo conocen. Y es, claro, no, 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 pero él no me invita mucho y es uno de los primeros, si no fue el primero, el segundo, por fuera de lo que es el movimiento literario matancero, ¿no? Si no fue el primero, fue el segundo que me invitó como... Porque acá a nivel local, obvio, somos pocos, no conocemos demasiado, ¿sí? Aunque somos tres millones de personas, ¿no? Acá en el distrito de La Matanza, acá en Argentina. Pero bueno, eso sí. Yo le dije. Cuando pueda, cuando usted pueda... Voy a hacer el té, sí, sí, y bueno, ahora que estoy liberado, a ver, llámelo a César, a ver qué dice, en qué anda, qué está haciendo, qué estará haciendo, don César. César, qué está haciendo, vamos a llamarlo, a ver qué dice, estoy en línea, dice, sí, está en línea. Está en línea, muy bien. Sí, estás en línea, bueno, bueno, ya sé, ya sé, él está atento, él es un ser que está atento a todo, ¿eh? No, es muy prolijo él para... Ah, sí, tiene una prolijidad. Me hace acordar a... Hola, César. A de estos años, me hace acordar. Hola, César. Hola, César. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Bienvenido, bienvenido. Hola, César, ¿cómo te va? Me voy a preparar un té. Va a preparar un té. Te deja con buena compañía. Un tecito, te deja conmigo, buena compañía, dice. Si lo dice él, que estoy todos los días con él, bueno. Este... Bueno, yo también estaba cocinando. Ah, mira. También es la vida de un escritor, también hace otras cosas, también. Y, claro, ¿qué se trabó en la puerta, Ricardo? Ay, qué raro. Ahí está. Ahí está, bueno. Muy bien. Bueno, bienvenido, César, acá a 30.000 veces literatura, La Matanza. ¿La conocéis, La Matanza? Porque, obvio, estuviste en La Matanza, en la universidad. También nos hemos visto en rutas literarias, en tu espacio refugio. Es un gestor cultural, de alta categoría, digamos. Bueno, él es todo. Él es un libro abierto, César, ¿sí? Así que, bueno, realmente muchas gracias por sumarte. Y, bueno, me parece que lo mejor sería como para empezar es leyendo, que nos compartas lo que tenés preparado. Y después charlamos un ratito. ¿Te parece, César? Bueno, quiero dar muy buenas noches a todos los oyentes y todas las oyentes, y también que nos están mirando a través de Facebook Live. Me vuelvo a presentar, soy César Emid, o César Cejas, como nos quieran mencionar. Claro. Dirijo la revista cultural Refugios, y sin más, voy a darle lugar a la palabra, que dice así. Arrastra cada mirada, todo lo que el viento toca. No necesita el aire, de la fuerza del pensamiento. Quizás lo creado, no haya sido pensado. Y, sin embargo, una piedra golpea la puerta. Se anuncia la muerte, de las grandes preguntas. El sabio y el enigma, que tirantez tan grande, ahoga la materia en su simple irrumpir los espacios. Puliendo yeso, más que la piedra. Lo que César se esfuerza en hacer grande la historia, de lo que es perdido, en su propio engaño. En lo hondo, del río de palabras. Solo empuja la pesada rueda, que calienta el asombro, de ser todavía lo no dicho. Qué valioso. No se alcanza la verdad, con las ruinas de lo que queda. Pero señalar lo innombrable, con todo el resto de la lengua, abre un fragmento de luz. Solo lo verdadero conserva su impronta, como el destello del granito de harina en los concretos escombros de la memoria. La lluvia descubre la brisa, y del beso, nace la aurora. El águila traza su vuelo, y tiende los hilos de la memoria. Al folí de hierro, un granito de arena imperceptible a la luz del sol. El alma se carga de oro, y la noche surge, entre los metales. Desnudo se encuentra el silencio. La fuerza del viento reta su poder. Tiemblan las copas de un álamo, y debajo nuestras alas. Preparan el cortejo, de otra noche, fuera de la noche. Ahora voy a continuar con los siguientes poemas para hacer un poquito. Sí, sí, hermosos los versos, César, hermosos. La verdad, unas metáforas preciosas. Muchísimas gracias. Y ha salido la antología, homenaje a Gonzalo Rojas, el gran poeta chileno. Y por la editorial 3 más 1, de Eduardo Montejopia, que me ha honrado con incluirme en esa antología, ese homenaje. Qué importante. En el cual preparé el siguiente texto. Fénix de la memoria, que comienza con un acápiter de justamente Gonzalo Rojas. Porque te sobra el tiempo y el ser, única voz. Porque estás y no estás, y casi eres mi Dios. Y casi eres mi padre, cuando estoy más oscuro. La voz, mi refugio. La palabra, el estruendo mayor. El fuego, la poesía que no cesa. Espero que les agrade. Claro que sí, acá tengo mensajes, César. Mario Amarante, de Villa Celina. Saludos a todos los poetas. Gracias por compartir acá, escuchando la tertulia. Muchas gracias, Mario, por estar. Adela Margarita Sala. Sí, escritora matancera, docente. Yo hago una propuesta en público que un día uno y a la semana el otro se hagan una entrevista. Porque ustedes son además de creadores y gestores, son de excelentes escritores y con trayectoria personal. También sugerencia de madrina. Ja, ja. Bueno, veremos qué dice después el director. Adela Margarita Salas. Y bueno, Marcela Lucas. Gracias, Adela. Marcela Lucas, sí, ella también es docente, escritora matancera. Muy hermoso, sí, por lo que has leído. César, lo que has compartido. Adela Margarita Salas. Muchísimas gracias. Dice bellísimo y aplaude. Gladys Acevedo, desde Salsacate, Córdoba. Hermoso, sí, la verdad que lo que escribe César es hermoso. Yo ya lo he escuchado y bueno, da gusto. Aparte pone esa voz de actor, de telenovela, de no sé qué, que a uno lo capta más todavía. Lo embruja, como diga. Digamos que lo embruja. No, embruja. Bueno, César, seguimos, seguimos, César. Estamos, como dice Ricardo, ávidos de poesía, ¿no? Sí, señor. Estamos en la décimo quinta edición del Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, acá con César Cejas. Gracias. Se le emite en las redes sociales. Muchísimas gracias a cada uno y a cada una por sus palabras. Y continuamos entonces con la palabra. ¿Cómo no? A merced de la ruta, el caballo a la deriva. Vuelvo, vuelvo, hay un error en una línea. A merced de la ruta, el carro a la deriva, el caballo no es de Troya, nubes grises acorralan los vestigios de una quema, el viento cruje, el silencio pastorea en su luz, las ruedas aguantan. El peso de la noche. Ahora seguimos con el siguiente. Qué bueno, las ruedas aguantan el peso de la noche, fíjense, fíjense qué detalle, que no es poco, qué increíble, qué bien que escribe, qué bien. Qué lindo etapa, ¿eh? Lo más bello, el silencio, a cada instante se abre paso. No hay estética en la que quede preso. Cuando las luces hilan el tiempo de ceguera idéntica, las sombras riegan los espacios. Las sombras riegan los espacios. Mapa y territorio. Por un instante el alma se carga de oro. Este alfolí de aire y fonema. Sólo el silencio de las abejas. Qué bonito, César. Hay mensajes, César. Hay mensajes, sí. Lo que pasa es que yo soy de con tocar acá. Bueno, entonces, Sheila S. Silva nos está viendo. No sé de dónde es Sheila S. Silva. Bueno, bienvenida. Alicia Núñez, de acá de La Matanza. Es hermoso, dice, hermoso, referente a lo que ha leído César, ¿verdad? César César. Marcela Lucas, sí. Qué lindo escucharle leer César. Mario Amarante, de acá de Villa Celina. César, una voz de FM. Muy bien declamada, ¿sí? Nilsa Esponda, desde Santo Tomé Corriente, nuestra madrina de 30.000. Preciosas poesías. Y acá tengo a Norma, gracias a Sánchez, ¿sí? Normita para nosotros. Maravillosa pluma, ¿sí? La verdad que es una pluma de lujo. Y acá Alicia Núñez me parece que... Sí, bellísimo. Bellísimo. Ah, ahí está. Sí, la verdad, César, que no hay palabras para explicar lo que... También que lo que pasa es que lo que sucede es que la poesía no se explica. No, no. El poema no se explica. No, me encantan las metáforas. Y ojalá pudiera escribir con tantas metáforas. Me encantan, me encantan. Porque es como que con eso decís otra cosa y cae el peso de la noche sobre las ruedas. Una cosa de... Y bueno, ya sabemos, cada vez que estamos de noche, cae la noche sobre el peso. Bueno. Sobre las ruedas. César, ¿en qué andás ahora con el tema de... ¿Estás haciendo Zoom con lo... Con tu... En la parte gestor, ¿no? En la parte cultural o... ¿Cómo estás? Mira, no estuvimos haciendo Zoom este año, como bien sabés. El año pasado, de manera virtual, habíamos hecho dos festivales de poesía internacional, fueron muy buenos, salieron mucha repercusión. Lo que nos abocamos ahora para esta parte del año, porque vimos que era una parte más dura, debido a que se incrementó la pandemia con una segunda ola y fue más difícil. Lo que tratamos de hacer en estos meses fue darle mayor difusión a autores y autoras a través de nuestra revista Refugios. Entonces, hubo un movimiento incesante para la revista que ha hecho que se publique permanentemente. Justamente ahora salió el nuevo número, hace una semana salió el nuevo número de Refugios, que todavía no lo he difundido. Pero hay muchísimo material desde la fotografía, desde la danza, desde el cine, desde la pintura y desde la literatura también, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, ahora tuvimos, gracias a Mónica Hasenberg, que fue de intermediaria, el fotógrafo oficial del Hospital Posadas, nos cedió fotos exclusivas de lo que sucede en terapia intensiva con las personas que tienen COVID. Entonces, salió nuestra revista Refugios de manera exclusiva, tomas de lo que acontece dentro de las terapias intensivas en el Hospital Posadas. Mónica Hasenberg, al mismo tiempo, presentó su propio trabajo fotográfico basado en el invierno, y teniendo como eje disparador el clima austero, hostil, que no detiene los reclamos populares, ¿no? Porque Mónica, como sabemos, trabaja con muchas organizaciones sociales y políticas, y entonces salió una serie fotográfica con más de 40 fotos en los lugares donde ella estuvo, no solo aquí en Argentina, sino en el exterior también, como las luchas populares se manifiestan aún en los climas más ácidos, más duros, y así se hacen más fuertes también, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo en Brescia, cuando estuvo en Milán, cuando estuvo en Roma, cuando estuvo en Moscú, cuando estuvo en New York, bueno, cuando estuvo aquí, bueno, en diferentes lugares, y la verdad que es un trabajo hermosísimo que ha hecho, también lo que estamos haciendo es difundir libros nuevos que hayan salido, por ejemplo, por ejemplo, hemos difundido ahora Cecilia Elsa Colasso, que es una poeta y psicoanalista de La Plata, que salió por el sello de Ediciones de la Junta, de Alejandro Cesario, y bueno, y también salió mucho material, no lo quiero hacer muy aburrido para nadie, pero ha salido muy variado el número y con mucho material también, una entrevista exclusiva a la directora del Museo de la Poesía en Piacenza, en Italia, que tengo una excelente relación con ella, una entrevista de una poeta y dramaturga italiana, Luchira Trapazzo, que la asistió exclusivamente para Refugio, la entrevista que le hizo a la directora del Museo de la Poesía. Muy bien, muy bien. ¿Esa revista es virtual, César? ¿Podemos verla todos? ¿De consulta virtual? Es una revista virtual. Ustedes pueden entrar a Google, ponen Refugio, revista cultural, y automáticamente va a aparecer en primer lugar de todo. Y una vez que hacen clic ahí, se van a encontrar con todo el material, incluso con los números anteriores. Y también tenemos una cuenta de Twitter. Es arroba revistarefugios, lo van a encontrar en Twitter, y allí también hay una interrelación con otras revistas y con muchas editoriales de aquí y del exterior. Muy bien. Cuando terminemos la entrevista contigo, te invitamos a que pongas todos esos datos en los comentarios. Sí, César, así estamos más... El que quiera saber de la revista, Refugio, bueno, hace lo que vos pones ahí y puede verla, ¿sí? Qué lindo, qué lindo. Está buena la logura. Gracias a ustedes. No, está muy bueno que nos digas estas cosas como para que esté nuestra audiencia, y que pueda ver también en diferido, porque nos ven en diferido, consultar esta entrevista, esta nota, en el programa. También, bueno, se pueda enterar de la opción, entre tantas otras que compartimos, la opción de la revista Cultural Refugios. De César Lesmite. Sí, cuyos directores es él. Exacto. Bueno... Hay saludos, Patricia, desde Ecuador, dice, nos manda saludos, René Fonseca Borja, mis queridos amigos, y bueno, nos están mirando Sil Torres y Sucio Ochoa Reynoso. Dije que Norma dijo maravillosa pluma, sí, Alicia Noña, bellísimo, bueno, Sheila nos sigue mirando, no sé de dónde es, Sucio Ochoa Reynoso, desde San Pedro, Córdoba, hola, Sucio, espero que estén bien, un cariño a Don Ticera. Sí, señora. Bueno, seguimos escuchando a César Cejas en Facebook, CECLEMITE, ¿sí? César, la palabra. Sí, de nuevo, agradezco este momento en donde nos reunimos alrededor de la palabra para celebrar la creación. ¿Qué hay después del deseo? ¿A quién le importa la historia no oficial del ser? ¿A dónde conduce la pretendida totalidad narrativa? ¿Cómo es que la ancianidad anticipa nuestro destierro? ¿Cómo es que el olvido usurpa la corona de la paz? Qué lindo, qué lindo. Muy bueno. ¿Qué más del tiempo? ¿Acaso alguien puede? ¿Acaso algo nos salve de su barbarie? Sí, borra las huellas de la rabia. Habitaciones humanas. El abandono se tiñe de celeste y blanco. Todo sucumbe en un grito primitivo. Afuera llueve. Se oye el tropez de los caballos estremecidos. Hay gritos, hay gritos de júbilo en la caída. Ceremonias a pesar de todo. Y lo que se ofrenda es el derrotero de siempre. Otra vez la férrea defensa de los despojos del fruto. No, ya no más, no más. Acaba, acaba, alucinador de mi delirio. Urgón de lo que queda de mi rescoldo humano. Decía Damaso Alonso. La suciedad se quita de la palma de las manos, pero aquel temblor persiste y arde en los pobres ojos. Y se aburre la mente ante lo que continúa sin más. La falta de certezas puebla ya sin prisas. Pero será la tierra quizás. En otras casas. Y la lluvia por la ventana. Los árboles se mecen con poder del viento. Y en las fisuras de la tarde los pergoleros abren su canto. Ya no sé si la rosa está en mi mente o se perdió entre las formas arteriales del agua. Pero en la piel que habito, su alma se ancla. Muy bien. Muy bien, César. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Mientras damos tiempo a que lleguen los... Mientras damos tiempo a que lleguen mis ojos, asoma y hablan sobre el lenguaje y sus escombros. Todavía huyen todo el templo ruinoso las moscas. Pero no acaba el tiempo sus panes de cenizas. También las estrellas persisten después de la batalla. Dejan intacto su rastro en la penumbra. Solo las estrellas en tu estrella. Desnuda en el peso e insolente de mi noche. En el aquilla o cura de mi mundo. Solo escursos de tu posible nombre. Muy bien. Te recordamos, queridos amigos, les recordamos que estábamos acá en 30.000 veces literatura, los Quijotes de la Cultura, con otro verdadero Quijote como César Ceja, que se le emite en las redes sociales, es gestor cultural, un gran poeta. Y bueno, vamos a algunos avisos y algunos comentarios que va a leer Patricia. Si tenés dudas sobre tu identidad y naciste en Argentina entre 1976 y 1980, acércate, comunicate con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial. Y te recordamos que tu consulta, como siempre, es sumamente confidencial. Si querés ser parte de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Moreno, comunicate con la escritora Silvina Crespo, presidenta de la citada filial, que ayer cumplió el año, Silvina Crespo, le damos nuevamente un feliz cumpleaños. Entonces, para ser parte de Sade Moreno, comunicarse al siguiente correo electrónico, silvina-kiss.hotmail.com silvina-kiss.hotmail.com Autores de Matanza es un colectivo literario, objetivo, cooperativo e independiente, abierto a todos los autores que residan o vayan, decidieron a partir de la Matanza. Y para comunicarte con ellos, como siempre te decimos, manda un mail a autoresmatanceros.com Bueno, estamos aquí en 30.000 veces literatura con César Ceja, un verdadero Quijote de la cultura. Muy bien, Susi Ochoa Reynoso, saludo a mis Quijotes. Gracias, Susi. Sil Torres, sí, saludos desde el barrio de Mataderos. Gracias, Sil Torres. Abel Maciel, escritor, docente, rockero, aparte. Muy bien, el rockero es un rockero. Abel Maciel, sí, muy buena pluma, César y declamación, con cierto perfume místico. Sí, sí, es así, qué bien descripto, ¿eh? Qué bien descripto Abel, como siempre, él tiene ahí la palabra justa. Bueno, Berta Villamedina, desde Tucumán, hermosos poemas, todos los escritores, un lujo, felicitaciones. Y bueno, Susi Ochoa dice que Julio está mejor. Bueno, César, vamos cerrando la entrevista, porque tenemos que darle paso a Mariana Miranda, ¿sí? De Santa Fe. César, agradecerte que hayas sumado acá 30.000, como siempre, tu presencia, obvio que es un lujo, sinceramente lo digo, y me saco el sombrero, nos sacamos el sombrero, mejor dicho, ante tu presencia virtual y bueno, eso. No sé más qué decir, César. Qué piropo decirte, César. Bien merecido, además. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, estuve agradecido con el espacio, con la estima, con la generosidad. Realmente me gusta compartir aquí este momento con ustedes. Muchas gracias. Y realmente es enaltecedor. Agradezco también la atención brindada a cada uno de los textos que algunos fueron leídos y otros fueron totalmente recitados sin leer. Mira, lo que llamaron. Claro, claro. Y agradezco las interpretaciones que hay también, de los oyentes de la suerte también. Y muy gustoso. Les comparto un último poema para ir cerrando, como bien dicen ustedes. Cómo no, cómo no. No conozco Monterrey, tampoco Sinaloa. De muchas maneras se dice Peracruz. Pero solo en tus ojos la noche azteca se hunde. De aire se nutren los fonemas y se fortalece el recuerdo de los espacios azules. Que presagiaron tu persistencia de arena. Aquí también hay pergoleros. Entre las ramas trazan templos. Aún tiemblan sobre las aguas vestigios de la antigua luz. Y a los ardores de este hambre, una y otra y otra vez, se corona el señorío de aquella ofrenda. Este arforí del viento y memoria. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. No te olvides de dejar todo lo que dijiste de la revista, sí, escrito ahí en comentarios, César, para mejor información. Bueno, si ve, hay años, está bien, más corazones siempre. Desde Taca, Chile. También Virginia Carrera. ¿También está? Sí, sí, está mirando de Panamá. Acá la veo, acá la veo, la saludos. De Panamá. Desde Panamá, Virginia Carrera también. Ahí está, salgamos. Ella es maestra. Va, es jubilado, ¿no? Sí, pero... Sí, muchos años de suficiencia. Está en la primaria, ¿viste, César? Desde Panamá. Sí, señor. Bueno, César, gracias muchacho y un cariño a tu mamá. Me estaba pensando en tu mamá, no sé por qué esto, cuando voy, este... Sí, sí, como la... ponés fotitos de tu mamá y todo, y se me ocurrió pensar en tu mamá. Así que buen cariño, gratote. Seguí cocinando. Muchísimas gracias. Seguí cocinando. Muchas gracias. Estaba haciendo, esta noche estaba haciendo unas pastas con salsa romana que a mí me gusta hacer. Uy, qué lindo. Me estaba esperando muy bien. Qué lindo. Gracias, igual la tengo preparada. Muy bien. Mi madre sí es importante porque yo creo que también la función que ella tiene dentro de la comunidad de aquí, en donde reside, en Florencia Varela, es muy preocupante. Y a veces no... Yo sigo diciendo que a muchas mujeres, no de estas épocas, sí de épocas anteriores, se las ha callado mucho dentro de la sociedad pública, de la vida pública. No se suele ensalzar tanto su rol y la importancia que tiene. Y a buena hora que en esta época se las reivindique. Yo creo que mi mamá también en ese aspecto también debería ser reivindicada por su rol dentro de la comunidad valerense. ¿Qué es lo que hace tu mamá, César? Lo dijiste. No, bueno, mi mamá, como yo lo puse en mi cuenta de fuego, mi madre es profeta mayor en la comunidad cristiana de Florencia Varela. Y ha hecho las tareas de hacer más de 27 años, ayudando mucho a diferentes personas en diferentes situaciones. Claro, claro, claro. Claro que sí que hay que reivindicarlas, por supuesto. Bueno, por eso debe ser que me acordé de ella, por el amor, el cariño que le procesás cuando pones su fotito o te referís a tu mamá y siempre me queda alguna imagen de algún escritor, de los escritores me queda alguna imagen grabada y ahí estoy, a veces cuando estoy hablando con el escritor me viene esa imagen a la mente, ¿no? Que es muy importante, obvio, la madre siempre es importante. Así que, César, muchas gracias, muy amable. Que tengas buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Igualmente a ustedes. Gracias, gracias corazón. Un beso César, un beso. Bueno. Qué lindo, qué lindo con César, dialogar. César, muy bien. Bueno, estamos acá en 30.000 veces literatura desde la Argentina para toda Latinoamérica y el mundo de habla hispana y aquellos que nos quieran traducir también, bienvenido sean. Bueno, ahí el mundo mandó la fotito con mi corazón agradecido, Patricia y Ricardo, bendiciones. Bendiciones, muy bien. Bendiciones también, dice muchas bendiciones, dice Virginia Carrera desde Panamá. Saludos. Bueno, vamos a pasar a... Y felicidades a su mamá y a César, a César y a la mamá de César, dice Virginia Carrera. Bueno, estamos con 30.000 veces literatura. Dentro del marco de la decimoquinta edición del Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Bueno, qué justo decirlo. A ver qué pasó, Patrick. Y bueno, lea lo que pueda, Patrick. No te deja la vista. Voy a presentar a Mariana Miranda, sí, ella es de Santa Fe. Es originaria de Melincuén, nació el 5 de mayo de 1966 y empezó a escribir a sus 8 años, tanto en prosa como en verso. Es autora de 22 canciones para armar y otros versos. Keynes, Rosario 1995, Bagualas para mi tierra, Poesía, Haciendo Luz, Poesía, Elipsis, Rosario, Muertita y otros cuentos del Doc, Gil Santo, Argentino, Leyenda, muy bien, del Doc. Aparecidas, cuentos del Doc también y vestilarios y cuentos, editorial Rosario. Fue premio Pablo Neruda, Poesía, Buenos Aires, otorgado por la Embajada de Chile en la Argentina. Premio Nacional Nicolás Guillén, Poesía, Buenos Aires, premio Ana María Matufe, Cuento, Madrid, premio Nacional Arcano, premio Cuentistas Rosarinos. Bueno, es traductora de francés, ejerció estoicamente la profesión de psicóloga. Regresada de la UNR durante 26 años en paralelo y es simultáneo a la escritura literaria. Ahora escribe, ¿sí? Es secretaria de redacción y colaboradora en revista El Vecino de Carlos Galli. Y colaboradora del suplemento Rosario 12 del diario Página 12 en la sección Contratapas y colaboradora del programa Radial El Sonido de Mi Gente, de Liliana Perozio. Perozio, Liliana Perozio es, bueno, a ver si me equivoco, no digo nada. Excelente alumna de la educación pública en todos los niveles. Muy bien, bueno, vamos a llamarla a Mariana Miranda, a ver qué nos dice, que nos lee, queremos saber de su poesía. Claro, sí, sí. Luz Helena Sepúlveda nos está mirando, bienvenida a Luz. Qué linda, qué linda Luz. Muy bien, una Luz Helena colombiana. Luz Helena Sepúlveda Jiménez de Medellín, Colombia, se está mirando. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Bienvenida a 30.000 veces literatura, ¿sí? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar y, bueno, un honor estar con ustedes. Muy bien, muy bien, muchas gracias por haberte sumado. Y, bueno, para hacer, para poder conocer un poquito más a Mariana Miranda, ¿sí? Desde Santa Fe, vivís en Santa Fe, ¿verdad? Sí, 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 de provincia de Santa Fe. Claro, ¿en Melincué eso? Sí. Estoy en Melincué, sí, sí, sí. Bueno, sí. Si ustedes conocen, es el sur, es la punta de la bota. ¿Viste que Santa Fe tiene forma de bota? Ah. Bueno, es la punta de la bota. Mirá, no sabíamos, no sabíamos. No, no, me ganó de mano porque le iba a preguntar a aquellos que estamos un poco desorientados. A Ricardo no lo escuchó casi nada. A ver. No, digo que estaba, preguntaba que, es que iba a preguntar, me ganaste de mano, porque no, 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 Melincué no la tenía, la verdad que no la teníamos. Así que bueno. No, es el Departamento General López, que es bien, la punta de la bota, de la provincia de Santa Fe, que hay una laguna grande, este, y bueno, fue uno de los primeros fortines que se hizo, este, en realidad el fortines de 1777, que ahí después se fue haciendo el pueblo, digamos, alrededor del fortín, hay un mangrulla ahí que es Monumento Nacional. Mirá, qué bueno. Qué bueno. Si alguna vez vamos por ahí, es bueno ir a ver, para tener los datos esos por, eh, muy atentos. Sí. Mirá, no. Sí. Sí, porque fue de la primera línea de fortines que se hicieron, digamos, para erradicar de los indios, y bueno, está, también es, está el mangrulla, y al lado del mangrulla hay un monumento en homenaje a los pueblos originarios, y se ha sido un poco contradictorio, pero bueno. Este, es así. Está bien, es, forma parte de nuestra historia, ¿no? La otra vuelta se armó cierta batahola por el tema de los barcos, ¿no? ¿Cómo hago yo? Porque yo, yo tengo vía paterna, soy, soy de, eh, como es decir, vengo de los barcos, porque soy nieto y bisnieto de, de italianos, y por vía materna, eh, soy originario, ¿sí? De la comunidad, eh, de Aguita, ¿sí? Más preferible, eh, de genete. Claro, bueno, yo soy descendiente de, de ascendencia colla, digamos, por parte de mi papá. Claro. Eh, que eran todos, eh, de parte de mi papá eran collas, eh, cruzados, digamos, con criollos, y eran muy morochos, y a su vez, de mi mamá, eh, eran prusianos, así que te podés imaginar. Claro, y bueno, y bueno. Yo soy rubia, digamos, pero tengo la piel, la tengo bastante negra. Claro, claro. Es una cosa bastante rara. Claro, claro. Eh, pero bueno, son esas cosas que no, incluso en Mercó hay mucho, mucho croata, mucho yugoslavo, Claro. Muchos italianos del norte. Claro, claro, claro. Los trajeron como colonos. Claro, claro. Bueno, después se fueron quedando. Sí, sí, sí. Que, digamos, hay actividad agrícola, digamos, había un polo importante turístico. Sí, claro. Hasta que se empezó a inundar y qué sé yo. Claro. Pero de todos los habitantes en general son todos obvios altos, digamos, no, nada que ver con los indios. O sea, algo de criollo ha quedado, pero poco. Claro, claro. Claro, 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 bueno, está bien, cada pueblo es como es, y bueno, y la gente necesita vivir en algún lugar, todavía, al menos, necesita vivir en algún lado. Bueno, nos están mirando Mario Luis López Isla y Ruth Osses, los saludamos a ambos y, bueno. Tamara Soledad Cuecho también. También, ah, Tamara, Tamara. Ruth Osses, bienvenida, ¿sí? Hace mucho que no la vemos por ahí a Ruth. Bienvenida, la conocemos personalmente a Ruth desde la Feria del Libro, ¿sí? Sí, sí. En una pequeña entrevista ahí en la web de Fortevesi. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, vamos a compartir poesía o lo que escribas, Marcel, Mariana. Bueno, yo me hice acá una selección. Por favor. Yo escribo poesía y narrativa, pero les elegí para leer poesía. Ajá, muy bien. No sé si ustedes están de acuerdo. Porque si no, la narrativa, lo que pasa, yo soy muy de hacer muchos cuentos, pero se te hacen demasiado largo. Claro, sí, igual, de todas maneras, Mariana, no nos va a faltar la oportunidad. Y sería pertinente, porque estamos dentro del marco del Festival Internacional de Poesía de Palabras en el Mundo. Así que, bueno, vamos con la poesía, con poemas. Bueno, les voy a leer del último libro de poesía que publiqué, que se llama Hacía en Luz. Un poema que se llama Ausentes. El tracatear seco del helicóptero me dijo que mi momento había llegado. En la anestesia sordomuda de la previa entendí que la vida es algo tan frágil, tan valioso. Confundí los recuerdos vehementes de mi niñez con las presencias de tus voces, amada mía, con el perfume de tu piel, con el anhelo de tu cuerpo desnudo. Y me vi cayendo desde los cielos del río de la plata, maniatado, torturado, malherido, quebrado, suplicante, anestesiado. Y te vi riendo tu risa de alegría fresca, de alegría limpia, de alegría tierna. Y te vi riendo mi risa, amada mía, riéndote por lo que no pudimos reír, por lo que nunca pudimos hacer, por lo que nunca pudimos vivir, por lo que no fuimos. Como una risa surda creciendo en el aire, enredándose hasta los tuétanos, en el traquetear seco del helicóptero, de donde me tiran los hombres de verde, que también me gritan, que también se rían, que también vomitan, odio, desafiando la memoria de la historia general. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos escuchándote, Mariana. Estamos con Mariana Miranda desde Santa Fe, que está compartiendo su literatura, en 30.000 veces literatura, desde La Matanza, para el mundo, ¿sí? Seguimos escuchando. Bueno, ahora les voy a leer uno que se llama Jesús. Y María. Una fe callada que derrite fronteras. Y María lleva un Jesús chiquito, Jesucito tierra, Jesucito barro, Jesucito piedra, Jesucito canto. Y María tiene una piel muy dura, una piel miseria, una fe segura, y clava un camino hecho de esperanzas, de sangre de hijo, de espinas gastadas, de cruces de espanto, de almas profanas. Sangre de maderos en rutas mojadas, fue dejando el Cristo al dejar el alma. María, tu cuerpo lleva una pregunta, si Jesús ha muerto, ¿dónde está su tumba? Muy bien, muy lindo, muy espiritual. Bueno, nos está mirando Elena Luz Sepúlveda, Virginia Carrera, Elena Luz Sepúlveda desde Colombia, sí. Virginia Carrera desde Panamá. Silvia Áñez desde Talcachile, nos está viendo. Amalia, sí, Alicia Bampini desde acá, desde La Matanza. Y bueno, un montón, Sil Torres, Sucio Ochoa, desde Córdoba. Marcela Lucas. Marcela Lucas también, que ya va a estar en poquito. Silvia Áñez, Adela Margarita Sala, Sabel Marcela también, Sucio Ochoa desde Córdoba. Muy bien. Bueno, llegan en delay los comentarios, así que seguimos escuchando a usted, ¿te parece, Mariana? Dale. Bueno, les voy a leer un poema, es de otro libro, que se llamaba Aguala hasta mi tierra. Este libro quedó finalista en los Premios Nacionales de Poesía. Muy bien. Linda, linda como el cielo, linda como el agua. Tenías los ojos más bellos que la Madre Santa. Tenías los labios más dulces que la misma caña. Y un andar sereno, como quien amarra, un potro a un palenque, mientras cuentan las almas, que se pasean de noche por el campo y en sandalias. Linda, como tu madre. Linda, tenías la cara pintada de color negro para opacar a las blancas. Linda, hay un paisaje que te asusta y te acompaña. Linda, ya no le temas, que vos sos la misma lágrima que derramó ayer la noche, mientras lloraba sus platas. Muy bien, muy bonito. Muy bonito. Parecía un canto, un canto, ¿sí? Una melodía. Y a mí me gusta mucho el folclore, así que... Bellísimo, bellísimo. Bueno, ahora le leo, a ver, no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, le voy a leer... Todavía tenés tiempo. No, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Todavía hay tiempo. Buscá tranquilo. Me están preguntando por Melincué. Les voy a leer un poema que se llama Melincué. Perfecto. Ahí tengo. Melincué. Los huesos de los ranqueles, acribillados, duermen en el lodo de tus barros curativos. Melín emerge, harto del odio hacia los blancos. Y del agua negra surgen los espíritus que trafican las memorias de los muertos. Y la historia golpea una y otra vez tu tiempo. Y la historia acribilla una y otra vez tu cielo. Y cada inundación es un golpe a mansalva, masticando los recuerdos de tu centro. Y el cisne miente, tus paisajes de ensueño. El cisne flota en el límite del tiempo y se desliza sobre tu espejo, disfrutando tus silencios. Los flamencos lloran tus tercos silencios. Arrastran de rosa todo el firmamento. Y el ranquel se yerbe sobre el horizonte negro, clamando justicia, pidiendo su paz. Clamando por más silencio para descansar. Muy bien. Muy bueno. Bueno, le recordamos a todos que estamos en 30 veces literatura, desde acá transmitiendo desde la Argentina, para toda Latinoamérica y el mundo, ¿sí? De habla hispana y aquellos que nos quieran traducir, mejor así también. Queremos agradecer a las distintas filiales de SADES que comparten esta emisión en sus muros. También a algunas bibliotecas que también lo hacen. Y a aquellos que nos ven en diferido, en el hemisferio norte sería, ¿no? Acá estamos transmitiendo nosotros del sur, por la cuestión de los usos horarios. Bueno, un abrazo cálido a todos los que nos están acompañando en este momento. Y vamos a algunos avisos, algunos comentarios. Patricia, ¿los quieres leer o los leo yo? ¿Cómo estás de la vista? Bien. Bien. Abel Maciel, arranca. ¿Qué le parece? Bueno, ahí está. Abel Maciel, entonces. Bellos versos. Ana, delicados y con gran cadencia estrófica. Felicitaciones. Ali, Ali, Malía, Baus, Baus, Alicia, Alicia Bampini. Sí, sí. Que la literatura los siga coronando de gloria. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Sí, sí, sí. Mira, no sé qué es lo que nos va a coronar de gloria, la verdad. Sí, sí. Ah, bueno. Qué hermosa frase. Alicia Núñez, sí, hermosos poemas. Sí, hermosos poemas también. Silvia Yáñez de Talcachí, le manda corazoncitos. Ella manda los corazones. Se ocupa de tocar el botoncito del corazón. Sí, señor. Qué buenas faltas hacen los corazones, ¿sí? Sí, vos te reías de que porque Ricardo, como ando de la vista, Mariana. Sí, sí, sí. No, porque yo tengo cataratas, por eso. Claro, por eso. Entonces, es que a veces, viste, claro. Claro, y estoy ahí con los trámites del tema de la operación, pero bueno, todo ese lleva tiempo. Y la operación en sí ahora es una pavada. Sí, eso sí, eso sí. Bueno, no importa, no importa. Seguimos con vos, seguimos con vos. Sí, sí. Seguimos con tu poesía. Les voy a leer un poema que a mí me gusta mucho. Es del libro este, Baguelas para mi tierra, y que es un poco, bueno, el poema que condensa todo el poemario, porque en realidad todo el libro es un poemario dedicado a la tierra. Claro. Pero este poema se llama Tierra. Bien. Y dice así. Una lágrima del sol es como un hechizo de fuego. Que se hace luz. Y mi tierra tiene un sol que llora la pena de los que sufren. como si fuera una cruz para llevar siempre, como si fueran cadenas para no cortar nunca. Mi tierra es negra como la sangre del indio, y sabe que no hay morena más grande, que no hay disfraces que la cubran. Y hay un sol que llora por sobre una tierra santa, tierra de madre, pan de esperanza, milagro de que me halles algún día en las distancias, tierra que sufre cantares de plata, milagros de los que se fueron algún día y en mi patria enterraron sus presencias para que crezca esta tierra santa. Muy bien. Qué lindo, Mariana. Muy bien, muy lindo. Muy lindo, Mariana. Muy lindo, Mariana. Muy lindo, muy lindo, a la tierra. Seguimos escuchando. Seguimos escuchando. Una cosa, yo estoy intrigado porque no le hicimos la pregunta. Claro, la pregunta del millón que faltaría, digamos, que siempre hacemos, ¿desde cuándo escribís, quién influyó en vos, algún docente, tus padres, un abuelo? No, yo, mira, de la edad me pasó así. El otro día no me acuerdo a quién le decía. Yo cuando tenía cinco años y empecé primer grado de la primaria, me agarró una hepatitis muy grande y estuve como tres meses aislada, digamos, y encerrada y aburrida, como no. Y ahí aprendí a leer sola porque, bueno, en mi caso había muchos libros y a su vez tengo de familia, de gente que lee. Claro. Y desde que aprendí a leer y a su vez después, bueno, en la escuela, ya cuando retomé la escuela, como que aprendí más a escribir, sobre todo. Claro. Que quería ser escritora y, bueno, hoy por hoy creo que soy escritora. No, no está bien. Estuve trabajando 26 años de psicóloga, soy psicóloga en realidad, trabajé muchísimo y ahora hace dos años más o menos que estoy nada más que escribiendo. Y a su vez, bueno, yo hice el traductorado de francés y hice mucho francés. En su momento no me quise ir a Francia y me quedé acá. Claro. Y me quedé trabajando, digamos, con la lengua española. Me gusta mucho la literatura latinoamericana, soy la gran lectora de literatura latinoamericana y, bueno, mi papá era un gran lector, mi papá era abogado, pero era un gran lector de literatura también latinoamericana. Y en realidad el que era escritor de mi familia era mi abuelo materno. Ah, mirá. Este, que venía así, venía del anarquismo, venía, digamos, era del sindicato de los tipógrafos. Claro. Pero él era el que era más, y yo desde que era chiquita, que siempre quise, viste, las preguntas de millones, bueno, si podemos vivir de esto, si no podemos vivir de esto. Claro, claro. Pero bueno, y hago un poco de todo dentro de lo que es literatura, de psicología, escribí muchísimas cosas de la profesión. Claro, claro. Hice psicología forense en muchísimos años, y bueno, pero ahora, digamos, en este momento de mi vida es como que quisiera dedicarme más a la literatura, porque la verdad que de la psicología estoy muy cansada. Claro, sería como algo pendiente que tenés, digamos, ¿no? Sí, pero no, porque siempre escribí yo. Ah, bárbaro. Sí, lo que pasa es que una cosa es tener, bueno, más tiempo para escribir. Claro. Yo tengo una sola novela escrita que la escribí sobre el cauchito Gil, que es como que me la debía, eso, y es como que fue la única novela que pude escribir, por ejemplo, pero es como que siempre quise tener más tiempo para escribir otra novela. Claro. Y ahora que tengo más tiempo estoy haciendo mucha poesía, no estoy... Claro. No, está bien, sí, bien, está bien. Sí, correcto. Sí, correcto. La pregunta... Es como que yo siempre escribí, pero escribía mucho los domingos, los sábados, las noches, en las vacaciones, digamos, o sea, cuando no atendía. Claro, sí. Si no estaba atendiendo a pacientes todo el día, ¿viste? Una pregunta, la novela que escribiste del cauchito Gil, la tomaste de la realidad, del cauchito, ¿cómo hiciste para escribirla? Mira, en realidad, tiene el formato de una leyenda, la novela, no sé hasta dónde novela, acá un crítico dijo que era una novela, qué sé yo, y en realidad yo lo tomé de todo lo que averigüé, digamos, hice un trabajo de investigación antes, y bueno, sobre todo lo que la gente dice, digamos, del caucho. La verdad que quedó bastante bien, porque, digamos, es como que es una novela, es una novela, o sea, empieza el primer capítulo cuando lo matan a cauchito Gil. Claro. Y el último capítulo es la procesión, digamos, la fiesta, digamos, que se hace el 8 de enero en Mercedes, en Corrientes, por el tema de la caucho. ¿Es que hay en el lugar? Sí, 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 estuve en el lugar, hablé con toda la gente, hablé con un cura de Mercedes, que me atendió muy bien, pero después falleció, que ahora no me acuerdo el nombre, porque la escribí ese bastante. Claro, está bien. Pero, en realidad es como que hay muchas voces que circulan en el texto, digamos, y van contando desde distintos ángulos cuál es la historia del caucho, y la voz principal, digamos, es el mismo caucho que cuenta su propia historia. Claro, es cierto, es cierto que ahí en Mercedes cada uno cuenta la historia que le parece del cauchito, ¿no? Porque hemos estado ahí, hemos estado, y bueno, cada uno cuenta algo distinto también. Claro, bueno, yo por los datos que tengo, y que averigüé, y que qué sé yo, y que compilé, digamos, había un problema, había dos problemas con el gaucho Gil. Yo no encontré el tema de que decían que robaban los ricos para darles a los pobres, eso no, 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 yo no lo encontré, por lo menos. ¿Qué es lo que se dice ahora? Sí. Bueno, es una versión, digamos. Yo lo que encontré es que era un gran sanador. Sí. O sea, que en esa época, imagínate, Mercedes, en esa época, bueno, era lo que era Payubre, era 1670, una cosa así, y no había ningún médico, entonces el hombre es como que aparentemente era muy buen curandero, y juntaba a mucha gente. Claro. Por lo cual era peligroso, eso por un lado, y por otro lado, como que decían que tenía demasiado éxito con las mujeres, y como que había una viuda rica de ahí, que se había enamorado de él, del gaucho Gil, y a su vez estaba el comisario de la policía, digamos, el sargento que manejaba toda la policía de esa zona, que le andaba atrás a la viuda. Claro. Entonces, como que lo manda a matar el mismo sargento. Sí, también dicen eso. Que en esa época, claro, no había policía, o sea, eran todos militares, o sea, sargento, o sea. Sí, sí, sí. Claro. Eso es lo que yo tengo, digamos, lo que yo pude averiguar y los datos que tengo. Pero de todos modos, también hay muchas versiones. Yo el tema del Robin Hood argentino, no, a mí no me... Yo por lo menos no lo escuché. Claro. Pero decía que, bueno, que era un tipo muy justo, o sea, eso sí, que era un tipo muy justo, muy dictativo, que yo odiaba la injusticia, bueno. Sí, claro. Muy bien. Bueno. Está bien, está bien, Chávez. Con eso, claro. Con eso está explicado, más o menos, todo el gauchito. Bueno. Hay uno que da un mensaje de Virginia Carrera, desde Panamá, dice, con respecto al poema tuyo, de homenaje a la tierra, dice que es muy bonito. Muy bien. Esto lo dice Virginia Carrera, desde Panamá. Muy bien. Ay, bueno, muchísimas gracias. Bueno. ¿Querés compartir, este, para cerrar, un último mensaje? Un último poema. Un último poema, por favor. Un último poema. Sí, sí. Este, que este es un poema que es gordito y a mí me gusta mucho. Sí, sí. ¿Cómo no? Madre. Madre. Mi madre tenía los largos cabellos. Largos. Casi tan largos como el cielo. El andar despacio. Los ojos serenos. Un presente solo. De sol y de tiempo. Un cansancio duro. Cansancio de enseño. De esperar pagando. Remontando el cerro. Todos los días. Mi madre tenía un alma muy grande. Los labios muy solos. De recordar un padre. El cuerpo muy tosco. Casi como un leño. Que se deshace en cenizas. Los pasos. Tranquilos. Cansados. Cansados. Casi como si no quisiera. Seguir andando. Qué bonito. Qué bonito. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy tierno. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, es un honor compartir con ustedes. Qué lindo. El trabajo que hago. Gracias, Mariana. Gracias. No será la única vez. Muchísimas gracias. No será la única vez. Y ni la primera. Va, la primera sí. No será la única vez que vas a estar. Sí, ya se me traban las palabras hasta ahora. Bueno, agradecerte entonces. Sí, sí. Y bueno, ya le damos paso a la otra invitada, escritora, Marcela Lucas. Es un honor enorme y muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Qué lindo. Y buenas noches, Mariana. Gracias, eh. Muy bueno. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Salud. Qué lujo, qué lujo. Muy bien. Mariana Miranda de Melincué de Santa Fe, acá en 30.000 veces literatura. Los Quijotes de la Cultura. Otra también. Otra Quijote. En este caso, Santa Vecina, igual que todos los que han pasado y pasarán por 30.000 veces literatura. Bueno, te recordamos, acá dice, hermoso poema, dulce voz, con respecto al poema, dice Silvia Llanes, madre, que es la escritora María Miranda. Qué lindo, porque hablamos justo de la mamá de César, justo. Yo me quedé pensando en mi mamá y bueno, y justo cerramos. Claro, claro, claro. Y bueno, bueno. ¿Sabes qué? No sé si tengo acá la biografía de Marcela Luca o está en la... O está en la... No, tenemos acá, miren, lo podemos ver acá. Me parece que está ahí en la revista, Ricardo. Sí, 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 buscamos, buscamos, no hay problemas. Acá está Marcela Muro, están sus poemas. ¿Está ahí? Sí, sí, pero sí. Ah, acá está. Bueno. ¿Qué quiere leer usted? Bueno, bien bien. Marcela Luca, esta es de la antología, ¿no? Un texto de la antología dedicado a... El número 11 dedicado al taller literario La Cachirula, que es la directora, coordinadora general, ¿sí? El número 11 dedicado especialmente al taller literario La Cachirula. Bueno, la escritora Marcela Luca nos dice lo siguiente. Siento que nací en Ciudad Evita, aunque fui a vivir allí cuando tenía tres años, en 1966. Y jugué, soñé, crecí, escribí, enseñé, acuné a mis hijos y los acompañé a crecer. Hace poquito me mudé, pero siempre vuelvo porque muchas, muchos que quiero viven en la ciudad, incluso mis nietos. Soy talleres literarios y participo en actividades que organiza el Frente Cultural de Ciudad Evita, del que soy parte. También en el espacio La Cachirula. Soy la tercera hermana de siete, así que aprendí a compartir de chiquita. Lo que más me gusta convidar es literatura. Siento que ella nos salva. Disfruto de aprender con y desde los otros y otras. Por eso, defiendo la educación intercultural. En esta foto estoy regalando poesías en un boquetiquín poético. Vamos a mostrar ahí la foto, a ver, ahí. Sí. Muy bien. Dice, en la foto está regalando poesías de un boquetiquín poético que hicimos en homenaje a Laura de Betach y Gustavo Roldán. Sí, acá mostramos la foto. Ahí, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí está. Bueno, estamos llamando a Marcela Lucas, sí. Muy bien, acá en 30.000 veces literatura. Marcela Lucas. Hola, Marcela, ¿qué tal? Bienvenida a 30.000 veces literatura, sí. Otra vez, nuevamente. Qué linda. Bueno. Dime. Un gusto compartir con los poetas, la poeta Sara Pecina, con el poeta boliviano, con el otro poeta de Florencio Varela. Una alegría estar con ustedes. Así que, bueno, les agradezco mucho esta oportunidad. Claro que sí, Marcela. Sí, no hace falta. Vos sabés que a veces, bueno, a veces uno invita, pero realmente porque quiere que estén en el marco del FIF, ¿no? Quien quiere estar en 30.000 veces literatura, bueno, puede sumarse, ¿sí? Sí, con nosotros sí. Claro. Marcela. Muchas gracias. No, por favor, Marcela. Bueno, para que entrara en clima, ¿no? Y que los demás te escuchen, ¿sí? El público oyente te escuche y nosotros. ¿Querés compartir lo que tenés preparado? ¿Querés empezando compartiendo? ¿Te parece? Bueno, empiezo con un relato, un cuento corto, ¿te parece? ¿Cómo no, Marcela? ¿Cómo no? Bueno, el título es Nadar. Ella creció leyendo la gallinita colorada y alimentó a sus hijos. La niña de las cerillas y no tuvo miedo a la pobreza. Alicia en el país de las maravillas y jugó con las palabras. Él se crió con las noticias de la radio. Se amaban, pero no comprendía que ella se encogiera un día y otro se estudiantara. Que festejara su cumpleaños o llorara un mar de lágrimas y después nadara. Ella sembraba libros hasta en la cama. Él los podaba para dormir sin hojas entre la sábana. Él marchaba al trabajo y dejaba la radio encendida. Ella se hacía retazos de noticias y los llevaba a la escuela. En el aula los repartía para coser urbindes de poesía. Un día en la radio, él escuchó a Dicépolo. Se agigantó, rozó el cielo y sintió el beso de su madre. Después se acurrucó entre la biblia y el calefón y lloró un río. Entonces ella lo invitó a nadar. La literatura es costura, es tejido, es trama, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo dice una profesora, ¿no? Ahí está, muy bien. Una profesora de literatura, ¿no? Sí, sí. Bueno. Yo me siento más promotora de escritura, mediadora de literatura que escritora, ¿no? Claro. Claro. Sí, bueno. Obvio. Yo me imagino que lo sentís así por tu forma de ser, porque bueno, sos una mujer humilde de corazón, ¿no? Entonces, por eso lo sentís así. Pero bueno, tampoco vamos a sacar de lado el título de profesora de lengua y literatura. Porque, a ver, más que quieras escribir, escribí, pero bueno, estudiaste para tener tu título. Así que, la verdad que es bárbaro. ¿Estás dando clases ahora virtuales? Sí. Sí, sí. Estamos dando, estoy dando un taller literario, un taller literario en La Cachirula. Tenemos dos talleres, los días lunes, cuatro y media, seis y media. Y, bueno, estudiando hasta hace poquito un taller sobre literatura y discapacidad. De esto sí se habla. Estabula la discapacidad en la literatura infantil y juvenil. Mirá. Ah, mirá. Y, bueno, me dio mucha satisfacción. La verdad es que hicimos, lo replicamos dos veces. Una vez a beneficio de la Biblioteca de Virgen del Pino, y otra vez a beneficio de la Cachirula. Mirá. Así que... Bueno que, bueno que lo hayas dicho. Después escribí, por favor, escribílo en los comentarios, Marcela, ¿sí? Escribí el tema del taller, para que el que sepa, el que quiera, ¿no? Porque hay muchos que a lo mejor quieren. Para otro espacio cultural, nosotros ya estamos abiertos desde La Cachirula para colaborar. Claro. Así que... Después escribílo en los comentarios, ¿sí? Para que el que quiera se comunique contigo, que es lo que haces, ¿no? Porque, bueno, a veces se va en el aire lo que uno habla. Está bien que queda todo grabado, pero bueno, no cuesta nada escribirlo y dejarlo en los comentarios. Porque algunos lo... Como dice Ricardo, que lo escuchan en diferido, y bueno, obvio que lo leen. Están mirando el video y leen los comentarios, así que que quede ahí escrito, ¿no? Bueno. Claro. ¿Te parece seguir escuchándote, Marcela? Bueno, voy a leer otro micro relato. Este texto primero nació como poesía, y después lo transformé en un micro relato. Homoplato se llama. Muy bien. Homoplato fuerte, calcificado, torciste el destino de aquella bala que ingresó a la ambulancia, traspasó la butaca y penetró la espalda del ambulanciero. Homoplato, querido, fuiste lo que no pudo el portón trasero de la ambulancia, ni la butaca. Torciste el destino. Fuiste muro, paredón, amado de mío. Trocaste la tragedia en raguño, y ella no tuvo otra opción que desviarse al brazo. Detrás en él. Aliviaste el horror de lo que pudo ser. Defendiste la vida. Por eso te escribo, homoplato, agradecida. Qué lindo. Muy bueno, homoplato. Está bien, el homenaje al homoplato, sí. Muy bien, Marcela. Es en homenaje al homoplato que salvó la vida de mi yerno. Mira, para más detalles. Está bien, viste que está bueno. A veces explicar por qué uno hace el poema, no explicar el poema. Sí, sí, porque claro. Por qué situación uno lo escribió, ¿no? Sí, sí. A veces es como que es un detalle alrededor del poema que queda bien, ¿no? A veces cuando lo hacen largo, no, no queda bien, porque si vas a explicar desde que toda la historia, porque escribiste el poema ya no tiene ni gracia. Pero cuando la cosa es algo decorativo, sí, ahí queda bien. Va, a mí me parece, no sé. Bueno, seguimos escuchándote, Marcela. Bueno, un cuento un poquito más largo que escribí, pero no es tan extenso, tampoco también a propósito de esto que había hecho el taller de literatura y de escasidad. Se llama Pupi y Miel. Pupi esa mañana sonreía cuando se iba al trabajo. Sabía que le iban a pagar. Llegó puntual a las 7 al centro médico. Entró de un gabinete, se sacó su falda negra, la remera de la icra y se vistió con un pantalón y guarda polvo azules. Mientras hacía su trabajo, se notaba distinta. Sentía livianos el secador y el trapo de piso. No le picaban los guantes, no le molestaba el olor a lavandina, ni que la gente no se corriera para que ella limpiara. Las horas le pasaron rápido. Pichó a las 13 y pasó por la oficina de Cepa, que ya tenía separada la paga. Era su primer sueldo. Había pasado un mes de esa larga fina y esa entrevista en la que ha sacado trabajar enero. Había necesitado que si era solo, iba a ser un poco mejor. Salí de allí directo al súper que estaba a la vuelta. En su barrio, no iba a encontrar nada abierto. Caminó hacia la gordura de la carne, sintió el frío de la heladera. Igual se demoró en elegir la picada con menos grasa. Después compró huevos, pan rallado y un billotinto. Papas tenía en su casa. Y en la misma cuadra tomó el 51. A ese era fácil conseguir un asiento. Elijó a un individual. Cuando el colectivo zumbió por Beglepiane, ella ya se había dormido. De a rato se despertaba y miraba. El mercado central, los bosques de Seiza, el predio de la AFA. En el barrio uno bajó. Las diez cuadras hasta su casa se le hicieron cortas. Llegó a la prefabricada en la que vivía con Miguel. Y la vía tan linda. Los ojitos de poeta estaban todas florecidas. Los ojitos de poeta, perdón. Estaban todas florecidas. Puso la llave en el candado del portón. Y antes de que girara, ya estaba auca ladrando. Y bien puso un pie adentro, saltó sobre sus piernas. Y le embarró la pollera. Que tendría que lavar irremediablemente. Pupe igual reía. Caminó por el pasillo de lajas. Abrió la puerta de madera. Y aunque sabía que Miguel no la escucharía, le gritó riendo. Hoy cocinó yo. O lo que compré yo. Miguel estaba mirando una película subtitulada. Sentió la vibración. Pero no entendió. Ella tomó el control de la tele. Puso a Chayana en YouTube. No le importó interrumpir la película. Y alzó de palo, 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 palo bonito, palo es. Sacó el paquete de carne picada. Se lo puso en la espalda. Y mientras bailaba sola, con una mano le tapó los ojos. Y con la otra acercó la picada a su nariz. Para que adivinara qué había comprado. Cuando vio la sonrisa de él, retiró su mano. Lo dejó ver la carne. Y apoyó sobre la mesa. Tomó a su compañero de la mano. Lo arrancó de la silla. Lo abrazó y empezó a bailar con él. Tengo a San Antonio puesto de cabeza. Él, que había entendido el origen de su alegría, se dejaba llevar al son de una música que no escuchaba. Mientras pensaba, qué loca está con ti. Los dos giraban. Cuando terminó el tema, ella se desplomó en la silla. Miguel se sentó a su lado y con su mano cubrió la de ella. Le di esos golpecitos que querían decir te quiero mucho. Ella contestó con otros. Yo también. En ese momento, la mirada de los dos se detuvo sobre la mesa. Auka ya había terminado la mitad de la picada. Hubo gritos de Pupi, que por suerte no aturdieron a Miguel. Y enojos que él transmitió con su entrecejo y movimiento duro de su rato derecho. Con señas, Pupi le dijo, mirando lo que había quedado de picada, no voy a poder hacer algo en días. Quedó re poquita. Él le contestó con sus manos. No te preocupes. Hacemos viso. Y le abrazó. Qué bien. Qué lindo. Qué lindo. Qué bueno. Qué natural. Bueno, acá hay un mensajito. Alicia Núñez. Qué lindísimo escucharte. Marcela dice. Claro que sí. Es muy lindo. Bueno, los mensajes llegan con delay. Los comentarios. Así que seguimos escuchándote. Marcela, sí. Sí. Le recordamos a todos que estamos. Sí. Sí, sí, sí. Me gustaría leer algo de Alicia. Sí, ¿qué hizo? Sí. Bueno, no lo escribí yo. Lo escribí de Alicia, que es una gran poeta. Alicia qué? Núñez. Alicia Núñez. Muy bien. A ver. Sí. 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 Se llama Mil Dragona. Esta tarde mi nieta me obsequió una dragona. Hecha de fantasía. Es criatura benéfica. Es dragona con alas. Y me dijo. Abuela, cuando vueles en ella y traspasen las nubes, mirás tanta hermosura que se te irán los miedos. Y yo, mirando las llamas de sus ojos, vuelo. Muy bien. Muy bien. Qué lindo. Qué linda. Muy bien. Muy bien. Alicia Victoria Benítez, sí, en los comentarios, dice, muy lindo cuento. Marcela, felicitaciones por el cuento anterior. Por tu tarea de promotora cultural desde la cultura, desde la cachirula, perdón, en la matanza, ¿sí? La escritora, matancera y docente, Adela Margarita Sala, madrina de 30.000 veces literatura. Ahora, felicitaciones y aplaude, ¿sí? A Marcela Luca, que está acá en 30.000 veces literatura. Ella es autora matancera y profesora de literatura, ¿sí? Y gestora cultural también. Bueno, ¿qué más tienes, mujer? Bueno, oye, una poesía, ¿te parece? Ah, está lindo, sí. No, una poesía. A mí me gustan las poesías. Pero bueno, los cuentos también. Todos me gustan. La lluvia entre mi alma y en mis huesos Me sumerge, me nubla, no me deja ver La tierra me llama desde las raíces Quieren volverme, abrazarme, volverme eterno El fuego me hace brasa Pierdo la llama Me avisa la ceniza El aire se torna denso a mi alrededor Quizás con otros versos Me encuentre atienta sobre un río calmo Una huerta, una llama Un viento que me anime ¿Dónde? Muy bien Silvia Yáñez Silvia Yáñez Manda corazones Desde Talca, Chile Y dejó un mensaje ¿Hay un mensaje? ¿Lo alcanzas a ver? No, no veo Dice Felicitaciones Los relatos son buenísimos Y su voz Nos pasea por las líneas Dice Silvia Yáñez De Talca, Chile Muy bien Ella es amorosa Silvia Yáñez También Es muy Muy sentimental Silvia Yáñez Sí Virginia Carrera También desde Panamá Dice Felicitaciones A la gestora cultural Y poeta Marcela Marcela Luca Muy bien Virginia También es docente Maestra primaria ¿Verdad? Ahí en Panamá Sí Sí, jubilada Jubilada Bueno, jubilada Pero bueno Muchos años de docente Primaria También Sí, aparte También muy Bueno, una mujer Parece esas mujeres Hechas y derechas Virginia Carrera No la conozco Pero por lo que veo Allá En lo que Ahí en su En su Ay, no me acuerdo El nombre del Del barrio Del lugar Quijote No, Quijote no Ay, bueno Marcela Eh, Marcela Virginia Poneme ahí el nombre De tu lugar En esas montañas Tan bonitas Que tienen ahí En Panamá Un lugar paradisico Sí, Chicote No es, no Chicote Creo que Chicote Me parece que es Chicote Si no me equivoco Agradece Virginia Los comentarios Eh, ya lo voy a poner Ya está Lo que pasa es que vamos Con delay Marcela Me parece que es Chicote Sí, sí Me parece Eh, bueno Le recordamos a todos Que estamos en 30.000 veces Literatura Eh, desde acá De la Argentina Para toda Latinoamérica Y el mundo Con la escritora Y gestora cultural Promotora cultural Marcela Lucas Titular de la Del taller literario El espacio cultural La cachirula A la cual le hemos hecho Demela Ricardo ¿Me la alcanza? Boquete Boquete Ah, sí Ah, boquete Yo decía ¿Qué, choquete? No, ¿qué decía yo? No, no, no me acuerdo Ahí está Lo ponemos ahí Para que se luzca ¿Qué le parece? Ahí está La cachirula Le hicimos Una revista especial Boquete Boquete Muy bien Ahora me voy a acordar De cráter Me voy a acordar De boquete Ah, mire usted Bueno, Marce ¿Querés seguir compartiendo? Eh, no sé Me parece que ya Por ahí Lo que pasa es que Lo que tengo por ahí Es un poco larga Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Está bien, Marce Bueno, madre Terminar así Y agradecerles Ahí empecé a escribir Un cuento corto Pero todavía El homenaje a Leandro Ah El verso nómade Lo escribí hace tanto Mirá Doresta Me dio Le dio este Y terminamos con este Dale Dale, dale Sí, sí En honor a la sanidad De 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 este nene De este nene De Ana Ya sabemos Que está mejor Que está sin fiebre Así que Claro Eh Se llama Verso Arroba Verso nómade Bien Ahora estoy en Instagram Esto me saca la rutina Desde el caso Tres calles de tierra Sin sobresalto Tiene llueve Treinta de asfalto Compuso difíciles de esquivar Y coches que soplan A la rueda Hasta la estación Ahí está Merlo Gómez Ese tramo Descanso Contonada Entre otras Lean Escucha música Y de nuevo Pedaleo Diez cuadras Más aliviada Todos los días Lo mismo Salimos a las diez Y volvemos A las seis De la tarde Mi testigo No podría haberse encontrado Un trabajo más cerca Encima no le alcanza Ni para cambiarme la cubierta Ando toda emparchada Me gusta estar en Instagram Los sábados Vamos hasta la plaza Central Bajo los tilos Allí llevo orgullosa Aunque me pesen Los libros en el canazo Llegamos Llegamos y todos Me rodean Él ofrece Este autor De hacer policial Acá tenés un clásico Esta Es del autor Que ganó el Nobel De a poco Me va pesando menos El canasto Y sé que es hora De regresar Aunque no me cambie Las cubiertas Yo elijo a Lean Ahora son más Que bicicleta Soy una biblioteca Mañana le voy a preguntar Por qué puso El verso Nomade Y no la bicicleta Encima Los versos Los llevo yo Y más que versos Son prosas Igual No me puedo quejar Tengo muchos seguidores Qué lindo Qué lindo Qué lindo Que está La mariposa matancera A mí me quedó Cuando leyó ese De la mariposa matancera A mí me quedó eso Y siempre lo llamo así La mariposa matancera Qué lindo Qué lindo Bueno Aparte Se enganchó En la matanza A partir de Sí Ahora está En el taller De Nora Coria Sí Está en el taller De Nora Coria Bueno Un saludo a Nora Nosotros está Sí Norita También un saludo Y bueno Y que Leandro Se mejore lo antes posible Y agradecerte Marcela Agradecerte Madre Sí Bueno Soy yo la agradecida A ustedes Así que Madre Tengo nuevos talleristas Así que Algún día Los voy a convidar A que A que participen Del programa De ustedes Cómo no Cómo no Cómo no Sí Acá lo que tratamos Es de alentar A que escriban Y a los que empiezan También Y a los que Bueno A los que ya Como hoy estuvo También este El mundo Y Y Ya el mundo Siendo médico Aparte ¿No? Médico Cirujano Bueno Ahora no me acuerdo La historia Que contó La primera vez Pero Sí se puede Se puede Sí se puede ver En el mundo En el transporte Bueno Marce Te agradecemos Mucho Y Un abrazo Gracias mi amor Igualmente para vos Y toda la cachirula ¿Sí? A todos los chicos Gracias Bueno mi amor Gracias Bueno mi amor Chao Marcelita Bueno mi vida Qué bueno Bueno Muy bien Qué lindo Qué lindo Qué lujo Qué lujo Marcela Luca Una luchadora También ¿no? Sí señor Una luchadora De la vida Marcela Siempre sumando Para la cultura Matancera Marcela Lucas Perdón Marcela Lucas No sé por qué me sale Luca Pero en fin Por Luca Puede ser El de Carta No sé Porque son tantos nombres Que uno pone ya Con ese nombre De cualquiera Bueno Y aparte Este Parece que no Pero la vista A esta hora Ya es un desastre Ricardo Bueno Seguimos avanzando Entre la misma Literatura Décimo Quinta Edición Del Festival Internacional De Poesía Palabra En el Mundo Ante última ¿Sí? Ante última Emisión Del Festival Y ya después Arrancamos A partir del 165 El programa 165 166 El Si no la leo yo Patricia Si le parece No sé Sí Ricardo Porque me va a costar mucho Me va a hacer Esforzar mucho La vista A ver Permítame A esta hora No veo un pomo Con la mano Me parece Digo no un pomo O veo Pero veo Veo muy borroso ¿Tiene que girar acá o no? Sí Pienso que sí Bueno Vamos a presentar A Ramón Jesús Alejandro Hernández De México ¿Sí? Lo va a presentar Ricardo Y bueno Ahí está A ver A ver Acá está Ahí está Ve que es complicadito ¿No? Mis ojitos Ahora Como que Cuesta más A esta hora De la noche Sí Porque mando una foto Bueno A ver Leemos así Rápidamente Ramón Vamos a comunicarnos Ahora En 30.000 De 70.000 veces Literatura Con Escritor Ramón Jesús Alejandro Hernández Que nació En Paraíso Tabasco El 25 de Enero de 1950 Es el octavo hijo Bueno De Rafael Carrillo Y Saturnina Hernández Quirós Estudió la primaria En la escuela superior Urbana Profesor Juan Hernández De la Cruz Se egresó En la primera Generación De la secundaria Nocturna Ingeniero Hernández Carrillo Es maestro Normalista Por el Instituto Federal De Capacitación Del Magisterio En 1971 Y en 1977 Se gradúa Como maestro De ingresa En la escuela Normal superior Del estado De Morelos ¿Sí? A ver Bueno Algunas Algunos Algunas Distinciones Primero lugar En oratoria Durante la Feria De Paraíso En 1968 Primero lugar En composición Y declamación En el Magisterio En 1972 Primero lugar De poesía En la Feria De Tabasco En 1975 Ministro De filosofía Lectura Y reducción Histórica En Bueno La Cobatab 35 En Cárdenas De 1978 80 Seguimos Avanzando En primer lugar De fotografía En la Convención Nacional De Fotógrafos Y Camarógrafos De Prensa En Villahermosa En agosto De 1972 Ya para el siglo 21 Dicta la conferencia El estilo Del habla tabasqueña Para fortalecer La competencia Lectura De la Universidad Tecnológica De la zona De Los Ríos En septiembre De 2011 Es miembro De la Asociación Nacional De Cronistas De Ciudades Mexicanas En abril De 2013 Gana El tercer lugar En el Congreso Internacional De la Crónica En Texoco Estado México Al año Siguiente Gana El segundo lugar Y reciba La presea A ver Tupac 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 Seguimos avanzando Un primer lugar En la Crónica Internacional En el Congreso 42 Congresos De la Asociación Nacional De Cronistas De Ciudades Mexicanas Bueno Tienen narrativa El libro De narrativa Don Ernesto Tiene la palabra Testimonios Que es un libro Uno Y dos Y tres Cuatro Son todos De narrativa Histórica Que más Hay acá A ver Bueno A este largo Estoy tratando De saltear Y bueno Son siete Siete de sus obras Están incluidas En el catálogo De la obra editorial De 2014 De Del SNTE ¿Sí? Y también Estaba Estaba Basqueando Y cuenteando Aparecen en la biblioteca Del Congreso De los Estados Unidos Bueno Así un resumen Larguísimo De De la Claro Si no estamos De ahora De Ramón Jesús Hernández Muy bien Patricio A ver Sí 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 Vamos a intentar Llamarlo Sí Sí Marcela Lucas Dice Gracias por la invitación Te has disfrutado Mucho Lo mismo Nosotros La verdad Muy buena Intervención De Marcela Lucas La pueden seguir En las redes sociales También está El espacio La Cachirula A ver Hola Sí Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? Bienvenido Ramón Jesús Alejandro Hernández Sí A 30.000 veces Literatura Buenas noches ¿Cómo está? Me da mucho gusto Oírte Muy bien Muchas gracias Nosotros nos da gusto Oírte Ramón Jesús Alejandro Hernández Desde México ¿No? Sí Sí Mira Antes De empezar Mis saludos Desde Cárdenas Tabasco México Estamos a 60 kilómetros En línea recta De las cálidas aguas Del Golfo de México Precisamente Hay una ciudad Paraíso Que está próximo Al mar De ahí Que en mis poemas Siempre está presente El mar Que lindo Quiero expresar El gusto enorme Que siento Al dirigirme A los poetas Las poetas Escritores Artistas Y hombres Y mujeres Amantes De las letras De los países De habla hispana Y a los de más allá De los linderos Que el idioma Pudiera oponer Es decir Me congratulo Participar En esta transmisión En vivo Desde Argentina Y para todo el mundo Desde luego Aprovechando Las páginas Del aire Del programa 30.000 Ventes Literatura Que no sería posible Sin el esfuerzo De los bien llamados Quijotes De la cultura Sí Muchas gracias En este escenario Hemos oído y visto Destilar la danza Cadenciosa De las letras Brillantes En la propia voz De sus creadores Cuyo benéfico E inmediato efecto Es el de fomentar La armonía Pugnar por la paz Y hacer de cualquier Rincón del mundo El lugar más ideal Y hermoso Para vivir En convivencia Con la naturaleza Puesto que el equilibrio En la vida De todo ser vivo Garantiza La prosecución De la existencia Y la felicidad humana A lo largo De todos Estos programas De 30.000 Ventes Literatura Se privilegia La poesía Por ser entre las artes La que manifiesta La efervescencia Espiritual En su más Pura expresión La poesía De acá Corazón Del trópico húmedo No es distinta A la del centro De Sudamérica O de las islas Del Caribe En cuanto que Comparte El encanto Que en todos Los confines Cantea Pero Tu sello personal Lo determina La naturaleza Del medio En que nace Y se difunde Y a propósito De poesía Ya ves que El 21 de marzo De 1999 La UNESCO Declaró Esta fe Como día mundial De la poesía Bueno pues Con motivo de eso Escribir una poesía Que quiero compartirles Sí, cómo no Sí, sí, sí La poesía Que al espectro solar Incrusta en el paisaje Tampoco es sinfonía De gorriones virtuales Trinando majestuosos Y estallando en el aire No obstante Es en efecto Como muy bien Se sabe La semilla Perfecta Terminando A raudales Ostinada Y profunda Saturada En ideales Por encargo Del alma Lleva siempre Un mensaje Espiritual De origen Cuando el ánimo Invade Se manifiesta En luces Ingeniosas Y grandes Pletórica De imágenes Como lluvia Que cae Permite Generosa Que la tierra Se empate Teniendo Brillo propio Señorial E imperante El oro De sus vetas La mente Es quien Lo extrae Es la voz Insurrecta Intrepia Se sale La misma Conciencia Que no puede Frenarle Siendo Soplo De vida Que intermitente Arde Con metáforas Llena Al talento Que late Es el síntesis Fuente Que haciendo Malabares Motiva La existencia Y embellece Al lenguaje Y quiero Y quiero Aprovechar Este escenario Para ti Y amigo Ricardo Para dar a conocer Tres poemas De trece libros De tres poemarios El primero Es como quien sale De viaje Publicado En dos mil Dos mil uno Y a memoria Publicada En dos mil trece Y a fuerza De amar Publicada En dos mil Dieciséis Como quien sale De viaje Horas sutiles Como la lluvia En la ciudad Entera Y todas las calles Se me echaron Encima Como si existiese El mar Que te fracciona Sal que Irmida Te devuelve A los ritos A la fragancia Sorda Que es Tu fascinación La forma Indescifrable Como arribas Al puerto Aprovechando El cambio De guardia De la Capitanía Sin agitar El agua Sin inquietar La brisa Maniobrando Apenas Las velas De ese Barco oscuro Cuyo casco Te construyó Loche Cuyo más Te barnizó El verano En sus horas Sutiles En sus ratos De ocio En la penumbra Donde mi pasión Una vez Te esculpió De las planicies Del otoño Que un día Necesité Para incensarte Toda Y descubrirte Al fin Exactamente Como Dios Te extrajo En tu blancura Sorda De la forma Exquisita Que al corazón Embriagas Y nervas Y trastornas Con ese estilo Tuyo De subir A las cumbres Cancelándome Toda posibilidad De salvación Con esa forma Tierna Nada extraña De mirar Al ocaso Enciendo El sonoro Relincho De las olas Muy Y de Inmemoriam Voy a compartir Un poema Que escribí A raíz De la muerte De mi esposa Muy bien Se titula Continuarás Viviendo Muy bien Que ganas De morir Cuando al buscarte No pude Dar contigo Y sin embargo La lluvia Estacionada El sol vio En mis manos Como a una flor De azúcar Que ganas De morir Cuando respirándote Hondo Me pierdo En la sonoridad De tu mirada Ocre En los listones Que ocupas Deslizando estrellas Apenas el sol Se oculta Entristecido Y me impone Esta cruz Por senta Escabrosas Donde el silencio Es ley O por calvarios En vez que el duelo Es un plomo Derretido Que ha de beberse Todo sorbo A sorbo Y con los ojos Abiertos La caña De tu cuerpo Como surgiendo De un océano En llamas Orientará Su propia Atresía La fantasía Astral Suelta En el ropero Que dejaste vivo El mismo Que aturde Repitiendo Tu nombre Sin que el aturdimiento Reduzca Mi locura Que ganas De morir Tengo hoy Cuando aún No te Extingues Porque el capricho Inyecta al corazón Tu imagen Y me obliga A vivir Muriendo A cada instante Alargando Alargando Incluso Esta existencia Torgosa E inacabable La primavera Firme Que atraca Silenciosa Riega Las bugambillas De comisa De comisa La casa Rehace Tu voz Y te declara Perpetuamente Parada En el jardín Con la mirada Al cielo Conectando Aromas Y al igual Que tú Deshoja Los pétalos Del último Aguacero Late En el candor Que a la ciudad Se dujo Suministrándole Eter subyugante El roce magistral De alguna alondra Una fotografía Empolvada La pesadilla Que a fuerza De repetirse Tanto Se convirtió En parvada De golondrinas Turbias O en cortinas Dolientes Que la impotencia Es tanto La forma De un mundo En colisión Que ganas De morir Cuando habitas En mis manos Y agulpase La conciencia Como un barco De gala Que surge De la bruma Llevándote Al timón Sin saber Si te formo O eres tú Quien me lleva A presados Páramos Se ha agotado La tienda Y regiones Inciertas Tapizan Los caminos Con pétalos Caídos En crisis De colores Me pregunto Se impone El inframundo En toda Surveza O eres tú Quien existe Y de mí Ya no hay nada Que ganas De morir María del Carmen Me abate Hoy En que el recuerdo Se enfrenta A los desvíos A vientos Grocerosos Que han sentado Sus reales Sin dar señal Al menos De levantar El vuelo Que ganas De morir Tengo hoy Cuando vivir Es el martirio Dulce El único pasaje Para sentirte Viva Y junto a mí Por siempre Y ahora De fuerza A fuerza De amar El otro Poemario Incluso presente En Cuba Voy a A comparterte El poema Que te tuve Colores Muy bien ¿Qué harás En estos momentos En que la tarde Flaquea Tú de corazón Que silba Y eterniza Al cacerío Y la harás Enredaderas Miriadas De mariposas Musitarás De los espejos De los arroyos Un canto Y endulzarás El agua Con la miel De tu mirada Yo no sé Que hagas ahora Pero pienso Que respiras Y en la luz De una palabra Derrites gotitas De oro Y sonríes Como sin ara Ángel Que atando La tarde Sube por bajar Estrellas Hay momentos Que te fundes Y en la llovizna Reencarnas Sacas colores Del alma Y en el sol Los purificas Por donde quiera Que siembras Los ojos Brota tu voz En semillas Mejoradas Y Estos fueron Estos poemas Ya Se publicaron A ti Bueno Y aquí tengo Para Ramón Sí Ramón Ramón En un segundito Hacemos una Pequeña pausita Que Ricardo Va a comentar Los comentarios Que hacen los oyentes Radioescuchas Y bueno Respecto a tu literatura ¿Verdad? Bueno Muy bien Estamos acá En 30.000 veces literatura Los Quijotes de la cultura Desde la Argentina Transmitiendo para toda Latinoamérica Y el mundo de habla hispana Y aquellas Que nos quieran traducir También bienvenido En todo el resto del planeta Bueno Estamos en esta ocasión Con un invitado de lujo Como todos los invitados 30.000 veces literatura En este caso Ramón Jesús Alejandro No Ramón Sí Ramón Jesús Alejandro Hernández Muy bien Desde México Desde México De Tabasco Del lugar Paraíso Creo que dijo ¿No? Paraíso era Tu lugar de nacimiento Sí Sí, sí Aunque vivo en Cárdenas Vivo en Cárdenas Muy bien Y bueno Algunos mensajes Que van llegando Y queremos agradecer Los corazones De Silvia Llanes De Talca Chile Desde Panamá Dice Virginia Carrera Hermosa poesía Felicidades Magnífica De declamación Virginia Virginia Carrera También aplausos Alicia Núñez De acá De Ciudad Evita Cuánto amor Poeta Nos dice En su comentario Desde el Perú Ana Frecia Suazo Escritora Dice Buenas noches Para todo Para todos Cuánta entrega En la declamación Hermosa noche De poesía Bueno Nos sigue Mirando desde Colombia Nuestra Delegada Ya en Colombia Luz Helena Sepúlveda Jiménez Con su Columnista De 30.000 veces Literatura Y manda Un ok Está también Marcelo Tita Ferranti Se está mirando Un saludo Un saludo Un saludo Marcelo Adela Margarita Salas También Silvia Yáñez De Talcachile Berta Villa Medina También De Tucumán Muy bien Y bueno Alguna otra persona Más Hay que no alcanzo A distinguirlo Con los iconos Pero bueno Bárbaro Seguimos Acá ¿Qué querías compartir Ramón? En marzo De 2020 En la primavera Ya no sonreía A todos Mirando Y una mañana Llovió Y ese poema Es entonces Pero pues ya ves Lo que nos aguardaba El destino Sí Y los poemas Que voy a leer A continuación Son precisamente A cómo fueron sucediendo Las cosas Del COVID Que ya ves Que nos atacó Claro Ese se llama Lluvia leve ¿No? Hoy viernes Que amaneció La mañana Muy nublada Que porque así Anunciaba La lluvia Que al fin cayó No fue un aguacerón Que se vino A derramar Pero horas Que al rozar La reseca superficie Y hicieron Que la planicie Se pudiese refrescar Se está salpicando Alrededores Esa lluvia Atomizante Convirtió En portos brillantes Todos los tipos De flores Que han sido Y serán primores En la tierra tabasqueña En donde más Que risueña Se impone Su señorío Con bizarría Y tratillo Las grandes Y las pequeñas No se les puede Vengar Todo el reconocimiento Cuando sobrando Elementos Se les quiere Ponderar Cuando sobran Además Los puntos A su favor Y en el Fequial Del honor Tienen Tienen un trono Ganado Esquisito Y retenado Por su belleza Y candor Lo mismo Dice con Síplica Por su color Y figura La rosa Por su blancura Contrasta A la fugambilia Entre otras Que son de familia Por su intenso Olorido Las cuales Han emergido Del catálogo De estampas Que cuando la lluvia Acampa Ya que le son Escogido Entonces Que magia Llega A veloz Del cielo Apenas mojando El suelo Con sutileza Contagia Riquezas Que nadie Plagia Pero que envidia Al tener Cuando todo Al parecer Transpidiendo Su elocuencia Exime Su transparencia E incrementa Su poder Es en esa Sintonía En donde Más se denota Que temblorosa La gota Retrata Oportuna Al día Y esmerada En su portilla Segura Que es lo sublime Al mismo ambiente Redime La perla En la que Explota Terminando Así la gota Bautizando Los jardines Y las siguientes Décimas Como te decía Doy cuenta De la aparición De la enfermedad Sí Esto se llama Remembranza De aquel día Bueno Cuando los mangos Verdeaban Y cual Traviesas Chicuelas En las Ramas Las ceruelas Exquisitas Maduraban Cuando en música Vibraban Los pajarillos A diario Convirtiéndose En santuario La campilla Tabasqueña Y toda huerta Abrileña En la real Mariposario Cuando ya En su real Tamaño Caprichosa La guanábana Mostraba Agusta Y diápana Como ha sido Desde antaño Transcurrido Un cuarto De año En que El sol Al destellar Todo pudo Transformar Imponiendo Soñerío A los arroyos Y ríos Llegó El covid A diez Mar Y por aquellos Díaz En que Se puso Tan aguda La situación Por necesidad Tuve que ir A la farmacia Y la mujer Que me atendió Se me quedó Mirando Y le digo Señorita ¿De dónde Sacó Esos ojos? Me voy a tomarle Una foto Porque le voy a hacer Un poema Y Se le pone La foto Y aquí Es el poema Mira Está bien Y el segundo Incompetencia Fallido Intento Ni aún Luchando Ostentoso Como Inamovible Roca Ha podido El cubrebocas Restarle Brillo A tu rostro Pues se impusieron Tus ojos A evitar Que un pedazo De tejido Con dos lazos Ocultara La belleza Que con gracia Y sutileza Impone Sonriendo Acaso Queda así De manifiesto Que nada Puede empañar Obstruir Y hasta opacar Lo que es Encanto Perfecto Espejo Del pensamiento Deidad En algún Sagrario Con avalúo Necesario De joya Que te hace Única Difundiéndote En la música Que no merma Crece a diario Y aquí viene El siguiente Poema Que a continuación Se llama Incompetencia No puro pues Opresivo El cubrebocas Al reír De Bacalar O Suprimir Lo que es Un gozo Festivo La razón Causa O motivo Que hay En tus años Noveles Entre aroma De claveles Y frescura Angelical Miel que madura Un panal Y vino Añejo Se vuelve Y aunque El comercio Presenta Vaya Marcas Y poderos De amarillo Azul Cielo Rojo Encendido Y maenta Engruesa La larga Cuenta Que es dinero Que es dinero Quebranto El negro El gris El blanco Lila Rosado Y café Que no pueden Contener La magia En tu rostro Santo Para exaltar El decoro Y hacer Su presencia Grata Podrán hacerlo De plata Incluso Con mallas De oro Pero seguirán En coro Tus ojos Calladamente Diciendo Lo suficiente Con meditada Y la exquisita Belleza Que fluye Discretamente Ya que al Encanto Pacial Este Artilugio Se opone Menesteres Que cuestione Si tu rostro Angelical Dominante Original Lo que se dice Perfecto Cuando queda El descubierto Desgranándose En estrellas O en mis Tantámias Centellas Seguirán Tus ojos Ciertos Que está Ahí Que lindo Que lindo Ramón Aguarda un cachito Ramón Bueno Estamos acá 30.000 veces Literatura Bueno Disfrutando De la Bella Declamación Y la Bella Literatura Poética En este caso Que nos ofrece Ramón Jesús Alejandro Hernández Escritor Y poeta De México Bien Y acá Hay un mensaje De Virginia Carrera Poeta Y docente Hoy jubilada Dice Un representante De México De excelencia Poética La verdad Que coincidimos Nos referimos A Ramón Jesús Alejandro Hernández Hay Bueno Aplausos De 30.000 veces Literatura Y bueno Nos están mirando Silvia Llanes Desde Talca Chile Luz Helena Sepúlveda Quiménez Desde Colombia A de la Margarita 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 ¿A quién más ve? No Bueno Y otros sí Con los que no Alcanzo a distinguirlo Porque son Muy chicos Y la verdad Bueno Ramón Vamos a ir cerrando Esta nota Sí Esta entrevista Que igual va a quedar En Mundo del Forte No es que queda en el aire Sí, sí Con este Bueno Un poema Yo pregunto Un poema del mar Que dijiste Ah, claro Sí, sí ¿Hay algún poema del mar? El mar Elegiste para Sí, bastante Campeán en mi poesía Papi Los poemas del mar Mi mamá tiene la culpa Que yo traiga Tener el mar Aunque desde pequeño Llevaba al mar Llevaba a todos Entonces a ella Le gustaba mucho Y ese gusto Me lo transfirió Y aquí está el problema El mar No lo puedo sacar Siempre El tumbo de las horas Lo traigo bien metido En el alma ¿Y qué te parece? Seguro 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 Habrás tragado Agua salada ¿No? Sí Sí, qué lindo Qué lindo Qué lindo, Ramón Porque viste Que las olas vienen Y se te va Todos los ojos Para cualquier lado La boca llena De ola De agua De sal De todo junto Qué lindo Qué lindo Qué lindo, Ramón Sí, sí Sí, sí Con el fuerte olor a sal No sé si algún día Aburrido tal vez El mar Acongojado Desplegando sus velas Se botará Tranquila Al firmamento azul Acallando para siempre El pesar Que lo oprime La sangre La sangre que tachona El cielo marino Por las tardes eternas El vino intenso Que al morir el día Y sabiendo a montaña Envaza el corazón Mezclando del poniente El fuerte olor a sal Que a la costa Se envuelve Arrulla Y convulsiona El grasnido Del tiempo Que obliga A los marinos A ir en pos del agua Obsesionados Percos Siempre a la deriva En la noche oscura Mientras hay en el fondo De las otras edades La luz esplendorosa Con una sola mano Perpetua las plegarias Para que el monte duerma Reanime el tronco yerto Sin quebrantar el alma De las rocas antiguas Que al compás De algún sueño Emigrarán quizás Pregonando visiones Y expandiendo leyendas Exigiendo al destino Un vacío en las calles Para que allí el estío Se derrame a sus anchas Y así fue el agua De la desembocadura Remolcando al golfo Remontase lejos Sin que la llore El puerto Chan, chan Y como esos hay Muy bien Ramón No le podemos No podemos Cedirlo a Ramón Sin hacerte La pregunta del millón Patrick La pregunta del millón Porque la verdad Pero no damos el millón Es un decir Es un decir La pregunta del millón Es cuando empezó a escribir Ramón Jesús Alejandro Hernández ¿Quién influyó? No me diga que su mamá Y el mar Alguna maestra Mira nada Mira nada Escribir, escribir Y se volvió un vicio Que nunca he podido Desterrar de mi vida Mejor Qué lindo Muy bien Ramón Pregunto ¿Te acordás el nombre De ese maestro Que leyó la poesía? Silverio Pérez Martínez Silverio Pérez Martínez Bueno Cuánto amor Ese maestro Qué bueno Qué bueno Qué lindo Qué lindo Es lindo recordarlo Y decime Ramón Tu mamá Este Te ha escuchado Este Recitar Y todo Qué decía Estaba O va Que dice No sé Este A mi mamá le gustaba A mi mamá le gustaba mucho O sea Siempre fue su Su mejor proyecto Porque Ella me hizo Maestro También ella quería Que yo fuera maestro Ella no sabía leer Aprendió a leer hasta grande Mira Qué lindo Pero ella quería Que yo fuera maestro Y maestro me hizo Qué lindo Qué orgullo Qué linda Qué orgullo Cómo son las mamás Cómo son las mamás Mamá también era Ella no Leía muy Muy apenas Y terminó Hizo la terminada De grande La primaria No hizo ni siquiera secundaria Pero bueno Como que Ellas tenían Ese tema De que Mi mamá lo traducía Siempre hay que aprender Las letras Hay que aprender Las palabras Bueno Llevaba Insistía Hay que estudiar No sé Ella decía Había que aprender Las letras Aprender las palabras Porque ella No quería No quiero que sean Como yo Después Pudo hacerlo De grande También así como Tu mamá Así que también Un recuerdo A las mamás A nuestras madres Bueno La verdad Ha sido un placer Muy grande Muy grande Haberte tenido La verdad Que no me equivoqué Cuando te invité Ahí en lo del Grupo de la Sandra En la Vélula Sí De ahí De ahí Lo rescaté Lo rescaté Del mar Lo rescaté Del mar A don A don Ramón Jesús Alejandro Hernández Hay Hay algunos mensajes Hay mensajes Sí Virginia Virginia Carrera De Panamá Dice Me encanta Esa voz declamador Tiene fuerza y expresión Alicia Bampini Dice A los Quijotes Que luchan Por mantener en alto El mundo de las letras 30.000 veces Felicitaciones Hermosos programas Gracias Alicia Núñez De Ciudad Eita Gracias Patricia Siempre Y Ricardo Y a todos Los que hoy Nos regalaron Su arte Qué lindo Arriba Los amigos Matanceros Gracias Silvio Silvio Rubén Escritor de acá Del Partido La Matanza Muy bien Provincia de Buenos Aires República Argentina Bueno Estamos Con un cierre de lujo La verdad Que sí Con Ramón Jesús Ramón Cuando termine el programa Ricardo lo sube A Mundo Delfort TV Y después te mando El video Así por Whatsapp Para que lo tengas Lo difundas Y esto no queda En la nada O sea Queda Como un Paso Por 30.000 veces Literatura La voz tuya Esa 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 sencillez ¿No? Que tenés Y aparte Bueno Esa Esa declamación Tan Tan linda ¿No? Con esa voz Y El cantito Esa Esa Peculiaridad De voz De los mexicanos ¿No? Que es Es tan bonita Es tan bonita Es tan alegre Te alegra la vida La verdad Que la voz mexicana Alegra la vida Como Cuando cantan ¿No? A mí será Porque me gustan Los mariachis Los mariachis Claro Pati y Ricardo Yo tengo un compromiso Grandísimo Con Argentina Grandísimo Grandísimo Tengo para Argentina Una obra Que bueno Esa es Mar y lluvia Es un poemario Que voy a presentar En abril Si Dios quiere En ramallo Voy a estar allá Ah bueno Ah bueno Sí Sí No Sí Sí Claro Claro Córdoba Me invitó Para que yo esté Por allá Salvador Elizal También Y varios amigos Allá De Azula Mis grandes amigos Entonces Claro Es un compromiso Grandísimo Y yo Si no voy a Argentina Pues no voy a No voy a Estar contento Claro Bueno Dios mediante Dios mediante Así lo 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 Nos deja Dios Este Les pido un favor Grandísimo Sí Les pido un favor Grandísimo Grandísimo Déjeme que remate Con un capricho De mar ¿Sí? Sí Por favor Sí 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 Por supuesto Me iré Me iré Un día Y tú No podrás Evitar Que me adentren Tus atraderos No podrás Desviar El papagayo Incauto En mi plumaje Real La llegada De los últimos Náufragos Los fósiles Marinos Que la brisa Arrancó A los ahogados Los puñados De arena Que la meditación Arrojó A los pies Del mar Para que el sol Se distrajera Sin lograr Desterrarle Ese gesto Adusto Con que Sereno Intuye Que una tarde No lejana Las sombras Le hincharán Los cimientos A nuestra ciudad Ideal Pincelarán Sus piedras Hasta que El musgo Brille Como lustrado Por los niños Más pobres Le rasgará El rostro Para que la sonrisa Imán De la imaginación Con que a veces Encubres La pequeña Que anta año Corredió Por la playa Con su destino A cuestas Con su espacio Interior En un cielo Plateado Una infancia Que mucho Tenía que ver Con la melancolía En las horas Más duras Del dolor Que me abate Ahí termina Muy bien Qué lindo Qué lindo La verdad Un lujo Un lujo Ponga el Cosito así Con las dudas Y me parejo Que ya hace tres horas Estoy sentado Acá estábamos Sí, sí Este, bueno La verdad Ramón Ojalá que podamos Ir a Ramallo Y bueno Filmarte Filmarte directamente Sí, sí, sí Ya nos vamos a ver En Ramallo Ya nos vamos a ver Ajá En vivo y en directo Vamos a hacer una nota Traete tus libros Como para poder hablar de ellos Los lees En ese momento Vemos Si Dios quiere Si Dios quiere Sí Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas, muchas gracias Esperemos salir Ahí estamos saliendo bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Un saludo fraterno Y cálido Un saludo Mexicano Así como lo sabemos Los mexicanos Fuerte que truenen En las costillas Un abrazo Pero de esos abrazos En los cuales Parece que los cuerpos Dos cuerpos Se convierten en uno Muy bien Un abrazo Qué lindo Muchas gracias Igualmente Te mandamos el mismo abrazo Entre Ricardo y yo Ahí Apapachando A Don Ramón Un abrazo Un abrazo latinoamericano Ahí nos abrazamos Todos allá Con Luz Helena Cariños al mar Cariños al mar Virginia Carrera Cariños al mar Un beso grandote Gracias Ramón Gracias Dios te bendiga Que bueno Igualmente Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy bien Gracias Gracias a todos Gracias Un cierre de lujo Patricia La verdad que sí Que nos merecemos Todo lo de 30.000 veces Literatura ¿Sí? Que así Patricia Bueno Muchas gracias A todos A todos A todos A todos Perdón A aquellas personas Que no No nombramos Que están viéndonos Y no nos nombramos Por ejemplo Alicia Nuñas Porque no sé Ignora la La causa De que por qué no me aparece En el monitor principal Pero yo la he nombrado acá Sí Usted nombró los comentarios De Alicia Claro Sí, sí Pero no me sale Hermoso Dice Frecia Suazo Sí Aplausos Ana Frecia Muy bien Ana Frecia Gracias Gracias Obvio No por mí Sino por este Por Ramón Sí Jesús Alejandro Hernández Sí Que bueno Él y el mar La verdad Que sería Sería como un Alfonsín Un Alfonsín Del mar De México Sí Ahí está Bueno Felicitaciones Dice Abrazo de luz A todos los Colegas Venga Hacia acá un ratito Al lado mío Ah bueno Ahí está Sí Sí No lo voy a morder No, no, no No, pero quiero ver No sé cómo salimos Ahí estamos saliendo Está muy bien Mire Ahí estamos Que te moviera el celular Ah bueno Yo me tapo la panza ¿Ves? Y por qué no puedo estar sentado mucho tiempo Y yo hace tres horas que estoy sentado y los ojos Pero yo le dije Padre Bueno, por eso me paré No daba más No sabía ni cómo ponerme Acá me iba a tener que hacer pasaje Y también por ahí viéndonos Bueno Hijo de Ana Precias 8 Qué hermoso Bueno, y aplausos Berta Villa Medina Como siempre Mirando San Miguel de Tupin Berta Berta Imposible olvidarte Berta Mi abuela y mi bisabuela Berta Alicia Virginia Alicia Vampini Sí La otra Alicia Ah, Alicia Victoria Benítez Sí También Alicia Victoria Benítez Y también está Alicia Núñez Alicia Núñez Alicia Núñez Sí, sí Ahí está, de Ciudadita Bueno Del Forzanto Soto Presente Ahora y siempre 30.000 detenidos desaparecidos Presentes Ahora y siempre Y bueno ¿Quiere decir la semana que viene Quienes están o no? Bueno O vemos, no sé O vemos O decimos que no La semana que viene Martes 13 justo Martes 13, bueno Y miércoles 14 Bueno, será Los programas 174 y 165 Bueno Patrín Rubén Capodacua Daniel Quinteros Claudia Vásquez Pichetto Pichetto Sí Victoria Elena Ríos Sí Muy bien Martes Los mediantes Digo Dios mediante Sí Miércoles 14 Cristian Malatia Cristian Malatia María Norma Biscop De La Rioja Héctor Domínguez Paez Sí También de La Rioja Ellos son matrimonios Esther Enrique Alvaro Matelicani Y Erika Millot Sí De México Bueno Dios mediante Sí Ahora alcanzo a ver Claro Yo veía unos Está mirándonos Betty Beatriz Rodríguez Estuvo ayer Ahí la veo Claro Yo veía que mandaba Unos corazones Alguien que no alcanzaba A distinguir Y ahora me sale Acá en el monitor Te mandamos un saludo Beatriz Bueno Y a todos los compañeros Colegas Gracias por acompañarnos Buen fin de como uno Y bueno Estamos hablando Estamos en comunicación Y vemos Vemos y seguimos Vemos que Que pasan Nuevas vidas Sí Bueno Dios mediante La semana que viene Tenemos los últimos programas De el Festival Internacional Las emisiones dedicadas Al Festival Internacional Palabra del Mundo De poesía ¿No? Palabra del Mundo Y luego arrancaríamos Con En la otra semana La semana del 20 y 21 Con los programas especiales De apertura de El Forzanto Soto El segundo El segundo encuentro Latinoamericano De escritores Del Forzanto Soto Dios mediante Todo es Dios mediante Dios sí señor Es así No puedo decir de otra manera Y sí señor Es así Bueno Gracias Gracias Nos vemos Buen despacio Y bueno Pongan ahí En sus narraciones Manden buena vibra Para el profesor Autor matancero Samuel Ramírez Samuel Ramírez Y nuestro joven Colega Escritor Leandro da Silva También Y también Ricardo Montarte Ah yo también Sí señor Bueno Muy bien Gracias Ahí está ¿Sabe quién está por ahí? Alejandro Cesario Alejandro Cesario Sí Así que te mandamos Un saludo hermano Un besito Alejandro Ana Frecia Gracias Chau 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 Chau